Muy buenas, esto es un llavero de los Reyes Magos que nos dieron, este es el mío, Dani tiene otro, es el que nos dieron en Ibi. ¿Veis qué bonito? La ciudad del Juente es un monumento a los Reyes Magos, ¿vale? Y ahí ya tengo yo puestas mis llaves, y esta que estáis viendo es de Ibi a Reus, tenéis que creerme, es Reus, ¿vale? Que podría ser cualquier cosa, pues no es Reus, y estamos aquí. Estamos del hotel que acabamos de llegar. Exacto, Dani, y estamos aquí porque vamos aquí, a la prueba. Costa Daurada, Legend Reus, que se estrenan en el CWH, su primera vez, el año pasado fue preinspección, la Copa de España y este año es campeonato de España. Es un rally nuevo que no conocemos, así que hoy tenemos ganas de conocerlo, y además tenemos aquí un buen guía local, el Antonio Maldonado, que ya hablamos con él, y mañana va a llevarnos a los tramos, y bueno, a los tramos míticos del mundial, que todos conocéis, o sea, que de la época del mundial se hacía por aquí. Así que nada, mañana debuta este rally en el campeonato de España. Y está un poquito oscuro la cosa porque son algo más de las nueve y media de la noche, acabamos de llegar directamente desde Asturias, así que creo que nos hemos merecido ahora mismo, pues ir a cenar algo, a tomar algo, y porque ahora mismo, pues ya no hacemos otra cosa. Más que cenar. Mañana por la mañana verificaciones, y luego por la tarde ya tenemos la primera etapa. Pues eso, ala, nos vamos por aquí, vamos por aquí, y ahora nos vamos por ahí, ala, venga. Pues nada, ya, aquí metidos en faena, ¿eh? Que no lo hemos ganado, ¿eh? Sí, sí, claro que sí. Pues nada, a por ello. Algo de relax, ¿no? Luego ya mañana empezamos con la batalla. Buenos días desde Reus. Bueno, ya, ayer ya estábamos en Reus, pero ahora por la mañana, mirando aquí el cielo, a ver cómo va la cosa, y lo primero que vemos, a Emilio. ¿Qué pasa? El primero. Campeón. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Cómo ves la cosa? ¿Habrá agua o no habrá...? No, agua no va a haber. No. Yo llevo aquí desde el martes. Sí. Todos los días de acá va a llover. Está todos los días así, y no ha caído un agua. O sea, que hay que salir con el flip. Bueno, a ver, a ver. Estamos aquí en la zona de verificaciones y asistencias y todo esto, ¿no? Hay verificaciones técnicas, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta la cosa? Bien. Sí. Yo siempre tranquilo, siempre bien. A disfrutarlo, ¿no? A disfrutar, efectivamente. Bueno, bueno. Es lo más importante. Y mira, de Emilio a Antonio. Señor Maldonado, mira qué pinta nos trae con gorro. Con los trastos. ¿Qué pasa? Estamos buenos días en mis tierras. ¿Sí? Ahí viene. Miguel Ángel. ¿Quién viene? El jefe de prensa. Ah, ¿quién es el jefe de prensa? Mira. Mira, nos traen aquí el cáter y lo que se ve. ¿Qué es esto? Sí, hay cáter y el cáter. Un regalo para la camarina, ¿o qué? Venga, bueno, Emilio. Nos vemos. Gracias. Mira. Hasta luego, suerte. Turrón Virginia. Pero esto. Mira. ¡Hondo! Es que es bien, macho. Turrón. Turrónito, 00, además. Además es su sano, ¿eh? 0%. 0%, pegatina. A la ahorra, pegatina. Y el jefe de prensa. Ahí. Para la camarina. Que se llama. Miguel Ángel. Qué nombre guapo, tío. Así, encantado. ¿Qué tal? Todo por aquí, ¿eh? Bien, Daniel. ¿Qué tal? Encantado. El tema del tiempo, ¿cómo lo tenemos? Bueno, bien. Se va a aguantar así. No creo que vaya a llover, ¿eh? Yo había visto que si eso a las 11, que podía caer algo, pero bueno. A la carrera no creo. Es que venimos ya de un agua importante ya en IBI y ya estamos un poco, bueno, sobrados. Muy huevos. Y qué, y por lo demás, ¿qué tal? Bien, la verdad que bien. A ver estos momentos un poco entre inscripciones, prensa y de todo, que lo llevamos todo un poco todo a la vez, pues bien. Pero bueno, ahora ya la gente se ha colocado también, han preguntado mucho, les ha parecido bien los tramos. Que es lo importante, mucha gente no había venido nunca. Claro, es el debut del Caputo de España, pero mucha gente es nuevo, ¿no? Mucha gente es nuevo. Cuando veníamos ayer, pasábamos por la zona, ¿qué es? La Riba, ¿eh? La Riba, la Riba. Y me vinieron unos recuerdos de cuando estuve aquí en el 96, en el Rally del Mundial. Bajando en Octavia. ¿Eh? ¿Qué pasaba? Bajando en Octavia en el 96, bajaban para abajo. Justamente lo mismo, lo mismo. Entonces nada, así que bueno. Y aquí, ¿quién tenemos, Maldo? Aquí tenemos a Jordi. Jordi. Señor fotógrafo, como Dios manda. ¿Qué tal, Jordi? Cantado, ¿eh? Fotos por media. Fotos por media. ¿Qué pasaba en la tele? Sí, esto... Ya he visto el vídeo, ya he visto el vídeo. Esto de Morosport. Ya lo he visto. Ya lo he visto. Pues nada, vamos a ponernos aquí en plan a comer el turrón. No, el turrón ya lo... Ya, ya, acabamos de desayunar, o sea, que de momento no hace falta. Pero bueno, en un momento determinado ese turrón va a venir bien. Así que nada, ala, os dejo el cielo. Mira, hay algún clarito. Aquí estamos viendo a Paco, también de la organización. Paco, ¿qué otras veces sales de coche cero? Esta vez no, ¿no? Esta vez no. Estaba llegando con BluNic para los tiempos. Para el contraron los tiempos. Es el actual campeón de Cataluña de montaña de regularidad. Ah, ¿sí? Eso hay que decirlo. Anda, mira. Sí, sí. Oye, muy bien. Y ahora, pero ahora... Pero ahora desde atrás, ¿no? Ayudando a la organización y... Ahora sí, es lo que nos toca, trabajar. Y en el cero decías aquí, off the record, que sale tu primo. Sí. ¿Tienes tu primo? ¿Cómo se llama? Juanjo Quillamed, ¿tienes el coche ahí? Este, sí. Ese mismo. Ajá. Ahora lo estamos viendo. Sí. Bueno. Y bueno. Pues nada. A ver qué tal nos sale el rally. A ver cómo va, ¿no? Muy bien. Venga. Gracias. Esto, esta flor, no sé qué flor es, no sé cómo se llama esta flor, solo sé que cuando dejas el coche, depende qué sitios, te queda todo como con resina pegajoso y esto, a ver quién es el guapo que lo quita el huevo. Madre mía, ya han puesto aquí el vehículo y está todo, y luego algún animal que ha hecho sus necesidades, está todo guapo. ¿Cómo está esto? Ya mira parquecerado. Pegajoso, pegajoso. Bueno, y ahí estamos viendo algunos vehículos, aquí, en esta zona, que es donde está el tema, el 7. No, 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 no. Para todo, para empezar a hacer fotografía, si te lo es. Y lo vemos. Este, si no me equivoco, este es el de Milo, ¿no? Sí. Sí, señor. Hay que ponerlas bien, ¿eh? Las pegatinas, ¿eh? El de Juan Mía Maya. No. Ahí lo vemos. De Emilio, con el que va aquí de Copi. De Emilio, con el que estuvimos antes. Pues nada, así está la cosa. Y aquí estamos viendo la zona de verificaciones, aquí es donde están todos ya. Aquí es donde estábamos antes. Este señor es Joan Gómez. Joan Gómez, que anda por ahí, fotógrafo, seguidor de la camarina. Ya sabéis que el que nos dice que nos ve, sale sí o sí. Y aquí está Joan, que nos ve y dice que lo pasas bien con nosotros. Muy bien, de puta madre. Pero son largos, ¿no? Los vídeos. Pero bueno, da igual, ¿no? Pero no importa. Más poco a poco, ¿no? No importa. Las series son mucho peores. ¿Dónde eres tú? De aquí, de Reus. Eres de aquí, de Reus. En Chatea toda la vida. Vale. Y entonces, ¿tú sabrás si va a llover hoy o no? Hostias. ¿Este pillo o qué? Llamar a un lobato. Sí, ¿eh? Sí, ese sabe, bueno, sabe lo que yo. Yo creo que no os va a llover. Nada, a ver, bueno. Yo creo que no. Esperemos que... Además, el rally queda mucho más bonito. Sí, bueno. Sí, hombre, mejor. Y para nosotros también, claro. Pues oye, promocionar mucho el rally, que yo soy de aquí. Soy de los antiguos de esta escudería. Dime el nombre de la escudería. Escudería Vice Camp. Vice Camp. Vice Camp. O sea, bajo campo en el idioma del reino. Sí. Ajá. ¿Y tú las fotos dónde las pones? A ver, cuéntame. Yo las colgo en Facebook y, bueno, básicamente en Facebook. En mi Instagram, Joan Gómez. Joan Gómez. Y ya está. Ahí te pueden buscar y se pueden ver las fotos, ¿no? Sí, sí, sí. Se pueden ver siempre. ¿Y este sitio qué es exactamente? Esto es una feria. Sí. Una feria de muestras. Bueno, sirve para muchas cosas. Entre ellas es una feria de muestras. Ajá. Esto es un... Bueno, hace, pues, que era 15 años que está hecho. Y hay unos terrenos muy guapos. Es un edificio de puta madre. ¿Y esto qué es? Es un polígono que hay aquí como al sur de Reus, ¿no? Sí, es un polígono tal, ¿no? A la salida de Reus, enfrente de esta al hospital, a la preciosidad del hospital, donde trabaja mi mujer. ¿Ah, sí? Sí. Un saludo. Vamos a llamar a tu mujer. Begoña. Begoña. Begoña, ¿este vídeo lo tienes que ver? Sí, sí, no lo voy a ver. Porque te estamos saludando. Y es al principio del vídeo esto, ¿eh? No te obligamos a ver dos horas. Esto está al principio. O sea, ya aviso. Ella es más de serie. Sí, ¿eh? Esto queda como una serie. Pero bueno, oye, ya que la saludamos tendrá que verlo, ¿no? Por lo menos haces una pausa, la llamas, begoña, mira lo que dicen estos. Que lo mandamos a los hijos. Lo mandamos a los hijos. Vale, ¿a tus hijos? ¿Cómo se llaman tus hijos? Gerard y Eduard. Pues un saludo también para Gerard y Eduard, ¿eh? Ahora, que no se va a quedar... Uno te va a ver que está en América. Ah, ¿en San América? Trabajando en Estados Unidos. Sí. ¿En dónde? En Texas. Ah, nada más que nada menos que en Texas. Oh, qué bien, ¿no? Es químico. Sí. Entonces está allí, como aquí. Aquí tenemos unos polígonos de química que te mueres también. Pero allí es mucho más grande. Bueno, como todo el americano. Bueno, pues oye. O sea, que hay autopistas de dos carreras y allí son de seis. Ya, ya, ya. O sea, es igual. ¿Quién es el que está allí? Gerard? Gerard. Gerard. Pues mira, Gerard, ya puedes ver a tu padre. Esto es lo que tiene el YouTube. El señor no lo corta. Venga, un saludo, ¿eh? Oye. Y nada, pues seguimos aquí grabando, ¿eh? A disfrutar de los tramos. Y gracias por seguirnos, ¿vale? Sí, sí, hombre. Venga. Toda la vida. Venga. Venga. Ahí vamos a ver los coches. A ver, vemos a Dani ya equipado ahí con la gorra de aquí de la organización. Y este señor me suena la cara bastante. Dani, ¿no te suena la cara a este señor de haberlo visto en marzo por ahí? Sí. ¿Eh? ¿Qué tal, Alex? Un piloto viejo. Bien, muy bien. Sí, cuéntame, ¿estás colaborando con la organización? ¿Sales? Bueno, viendo un poquito a nivel de organizadores del CERP, tratamos siempre de tener oportunidades para vernos en cuanto podemos. Y quería ver también a la gente de federación, ver que todo va funcionando. ¿Te queda cerca? ¿No? Sí. Más o menos, ¿eh? Bueno, no sé cuánto tienes. Nada, una horita. Y siendo el primer año que este rally puntúa para el campeonato, pues me interesaba ver cómo estaba funcionando todo y bien. Bueno, y tú también, oye, de cara a, no sé, con ellos, a contarles cosas, con la experiencia que tú tienes y esto, ¿no? Sí, sí, sí. En este sentido yo creo que los organizadores siempre tratamos de hablarnos lo máximo posible, ver los problemas que tiene cada uno, soluciones. Sí, sí, sí. Siempre salen cosas. Ah, bueno. Bueno, a ver qué tal se nos da la cosa, ¿no? Venga. Bien seguro. A ver, venga. Estamos haciéndonos una foto. Ahora mismo. Ahora mismo. Venga. ¿Este señor cómo se llama? A ver. Yo me llamo Manuel García Galera. ¿Manuel García Galera? No sé si tú suena. ¿De Galera Racing? Sí. Lo pone ahí. Soy de los primerísimos que reservó el libro de 50 años de cargas encuestas. Sí, señor. ¿Ya te lo has acabado? No, no, pero poco a poco me lo voy mirando. ¿Puedo tan grande es? Sí, pesa, pesa, ¿eh? 500 páginas. 500 páginas. Sí, sí. Hay más fotos que texto, supongo. Ah, vale. Pero hay mucho texto, ¿eh? Yo al leer me pierdo. Pero hay mucho texto, ¿eh? Hay mucho texto. Hay mucho texto. Hay mucho texto. Bueno, primero miraremos la foto. Está a la venta todavía. Pues te lo compro seguro. Sí, sí. Tiene ahí unos cuantos todavía. La segunda inicial. Bueno, que siempre digo, lo tengo que comprar. Tengo que comprar. Tengo que comprar. No hay manera. Bueno, te hago la foto. Tengo que comprar. Y ahora vamos a hacer otra foto aquí. Ya, con Manuel. A ver, yo voy. Ahí estáis viendo a Juanjo Guillamet poniéndole ahí las pegatinas al Clio, ¿no? Clio William, sí. Todos ahí de cero. Sí, sí, este año haremos de cero y, bueno, esperamos que vaya todo bien. Ya tenemos aquí todos los pilotos pasando las técnicas, administrativas y todo adelante. ¿Quién va contigo de Copi? Va el subdirector, el Oriol Saura. Ajá. El hijo del Pérez Saura. Oye, yo viendo aquí el capó, este rally debes conocerlo. A ver, un poquito. Sí, mira, lleva aquí el 10, 7, 4, 32, 1, 2, 3, 4, 5. Fíjate. Va aquí. Y alguna que falta que ya la quitamos. Conoce el terreno que pisa, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues oye. Bueno, muchas gracias por venir y esperemos disfrutar todos. Quitar pegatines para poner pegatines, ¿no? Vaya. Y cuesta un huevo la mierda de las pegatines. Sí, 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 claro. Está ahí bien pegado, está bien pegado. Pues nada. Es un logo para disfrutar, hay que sufrir, ¿no? Sí. Hay que pegar las pegatinas, pues bueno, no te pega. Pues que se dé bien. Gracias. Venga, hasta luego. Y aquí tenemos unas atracciones del rally, ¿eh? Este 206 Rally Calder, Ricardo Triviño y Checo Salón. Ajá. Que bien, en estos tramos de mundial, un coche del mundial. Exactamente. Y esto suyo. Y está encuadrado en la categoría Open. Sí, señor. Nada. Sí, porque aquí hay diferentes categorías, como bien sabéis. Sí, hay 81, 90, 2000, que son los campeonatos de España. Luego está la Copa de España Classic. Y luego estos Open, que no puntúan, pero es una parte un poco de exhibición, ¿no? Para los que tengan un coche que no entre en ninguna categoría, pero quieren participar también. Eso es. Que siempre... ¿Eh? Da gusto ver este tipo de vehículos, ¿no? El señor. El mexicano Triviño. Dani, una de las atracciones de este Rally Costa Durada, por ser Rally con tramos del mundial, es una persona que ya ha estado en el mundial, ¿no? Veíamos antes un coche del mundial, tenemos también un piloto del mundial, es Ricardo Triviño, aquí lo tenemos. Pues directamente nos vamos hacia México, ahí estamos, ya hemos llegado. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, pues feliz, feliz, feliz de regresar. Corrí este año, corrí este coche en el año, me parece que sí, sí, fue por el 2002 o 2004, con un Rally Car de los primeros. Y recuerdo que era un rally increíble. Increíble, y bueno, ahora se dio la oportunidad de regresar a estos tramos que para mí son los más bonitos del campeonato, bueno, de toda España o hasta del mundo, en el asfalto. Y bueno, qué mejor placer que hacerlo con un auto que fue campeón del mundo en su época. Está volviendo. Entonces vamos realmente a disfrutarlo, a gozar y es como regresar al pasado, ¿no? Así que feliz de estar aquí. Cuéntanos de este War Rally Car. Este War Rally Car lo tuvo, lo manejó Gronjol, lo manejó Robampera, Lyndon y yo en tres pruebas del mundial en México. Bueno, tú ahora mismo estás en México, sigues en México. Sigo en México, hago el campeonato de América, el campeonato FIA NACAM, del cual tengo 10 campeonatos. Y bueno, ahora hemos decidido mejor hacer algunas carreras Legend, porque realmente es un lujo poder estar dentro de este auto y conducirlo en este tipo de tramos. Claro, aquí tenemos que decir que aquí, ya lo comentábamos antes, tiene que estar dentro de la categoría Open, porque lógicamente no puede estar... Sí, porque los juegos Rally Car no están incluidos en las categorías de Campando de España, pero en todas formas no pueden participar como Open, que es un placer para todos el ver este coche aquí en acción. Exacto, para la afición es una maravilla poder ver este coche de Ricardo Triviño. Y esperemos a ver si para el próximo año podemos traer un Studebaker que corre en la carrera Panamericana del año 53, que tiene 550 caballos, pero es un auto con chasis muy largo, con tracción trasera, pero muy divertido, seguro no será muy competitivo, pero es también un goce disfrutar de conducir un auto de esos. Oye, eso te tomo la palabra, quiero verlo yo eso, porque la carrera Panamericana me fascina a mí eso, la historia de esa carrera es algo... Sí. Y un coche de esos, vamos a verlo aquí en acción, sería una pasada. Claro, pues esa es una de las, ahora sí que de los pendientes que tengo en mi vida y quiero también regresar con ese auto aquí a correr este Rally. Oye, pues también te queremos ver por Asturias, ¿eh? Pues en Asturias también, también tienes precioso los tramos, he corrido varias veces el príncipe de Asturias, quería correr en Orense, bueno, o sea, es que la verdad es que es increíble lo que tienen en España para rallies, es, 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 yo creo que es de lo mejor que hay en el mundo. Vamos a echar los años atrás y cuéntanos quién, Ricardo Triviño y cómo entraste en el mundo del motor. Pues bueno, Ricardo Triviño, yo empecé en México en un Rally México-Acapulco en el año 95. La verdad, pues no había mucha información de lo que era, empecé con un gol. Y de ahí realmente me enamoré de los rallies, logré ganar el campeonato nacional y de ahí me vine a España en el año 2000, 2001, estuve corriendo aquí. Después nos fuimos al campeonato mundial, he hecho muchas carreras, inclusive en la máxima categoría. Y después me dediqué al campeonato de, al campeonato de América, del cual pues tengo el gusto de ya tener 10 campeonatos FIA. ¿Pero tenías alguien en la familia que antes había corrido o fue que tú? No, fue realmente amor al arte, en mi casa nadie sabía nada de autos, mi papá fue futbolista profesional en México. Y realmente nadie, nadie, y yo todo lo que sea, no sé, motociclismo, bicicleta, todo lo que tenga ruedas, es mi pasión. O sea que al final, que pensaba que ibas a ser futbolista como tu padre y te fuiste para otro lado, ¿no? No, salió un poco más caro. Saliste más caro, ¿no? Sí, sí, sí. Pues oye, esperemos que te diviertas, que nos hagas divertirnos a todos. Esperemos que sí. Y lo que decía Dani, te tomamos la mano ese vehículo, ¿eh? Claro, claro. ¿Vale? Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está el coche. Estamos viendo aquí el Subaru de Barragán. Y Justo. Y Justo. F Justo S Barragán. ¿Qué? ¿Qué tal, señor? Buenos días. El señor S. F Justo. F que es... Francisco Justo. ¿De dónde eres tú? De Oviedo. De Oviedo. Sí. O sea que vive donde yo. O sea que ahora mismo estará pasando calor, igual que yo. Aquí sí. Mucho mucho mucho. ¿Qué? ¿Qué tal va la cosa? Bien, con ganas. Sí. Vamos a ver si funciona la máquina, nosotros vamos a intentarlo. Bueno, el otro día en Pravia bien, ¿no? Bueno, sí, más o menos. ¿No hubo problemas con el coche? Sí, siempre a eso. Pero bueno, pudimos acabar y ya corrimos un poco. Sí. A ver ahora que parece que hemos llevado a una cocina. Sí. Podemos darle un poco más. Vale. Y disfrutar y que acabemos. ¿Cuánto llevas tú corriendo con Barragán? Con Barragán dos años. ¿Dos años? Bueno, el año pasado empezamos y listo. Ajá. Vale. Ya lo conocías de Almendralejo. Yo corría con un chico que corríamos ahí bastante. Entonces nos conocimos. Y aquí andamos. Ya va. A pasarlo bien. ¿Y cuánto llevas tú metido aquí en el mundo del...? Ah, pues desde el 90. ¿Desde el 90? Sí. Ya soy un poco mayor. Sí, ¿eh? Bueno, ya estoy para estas cocinas. Vamos a ver las cosas. Estamos históricos. Estamos apropiados. Estamos para estas cocinas. No, nada. Pero bueno. Pues a ver, que se dé bien la cosa. Esperamos, a ver. Que nos veamos el sábado. Sí, a ver. Venga, hasta luego. Venga. Ahí vemos uno de los vehículos participantes. Aquí ha Maldonado y aquí a este chico que no conocemos. Aleix Oria. ¿Aleix? Oria. ¿Aleix? Sí. ¿Haciendo fotos también? Fotógrafos, sí. ¿Y dónde la subes? En Instagram. Sí. Bueno, y en una página web que tengo. ¿Y se llama? Fotografía Racing Photography. Alfa Racing Photography. Alfa Racing Photography. Racing Photography. ¿Te has seguido? Sí. Vale, pues ahí está. Ahí está. Que quede claro, ¿eh, Dani? Eso es. Que quede claro. Y ahí está en la zona donde vive casi de permanente aquí el señor Maldonado. Aquí estamos. Marius Romeo Vicenzo Rodríguez. Seis coches. ¿Seis? Ah, aquí está el de Mattes. Es precisamente yo también. Enric Mattes. Ah, Enric Mattes. Es verdad que lo vimos en el hotel. Coincidimos con Enric el otro día en Ibi, que estaba como relaciones con los confusantes. Exacto. Y aquí está de piloto de regularidad. Y por ahí salen aviones. Van por ahí. O sea que se supone que está el aeropuerto por ahí. Esta es la cola de vehículos que tenemos, que estos no son del... Estos son regularidad de Campo de Cataluña. Sí, de alta Cataluña. No son del 0VH. Y ahí están haciendo cola, pues para entrar allí a verificar. Exacto. Ahí tenemos en esta zona. Ahí están el de... Sí. Darío José, el de Molas y el de Elena. Aquellos tres que no sé si los veis con la camarera. Y de Mattes también, el 46. Sí, los cuatro. Ahí están los cuatro. Bueno, vamos a acercarnos hasta allí a ver si podemos hablar con alguien. Estamos viendo el vehículo número 46. Este vehículo 46. Tiene un montón de pegatinas aquí. Y este señor... ¿Qué tal, familia? ¿Cómo va? Ahí lo tenéis. Relaciones con los concursantes en Ibi. No, 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 piloto, piloto. Piloto, piloto ahora. No, digo, en Ibi. Y ahora piloto. Sí, ahora piloto. Sí, ahora piloto. Ahora piloto. Como el boli, el piloto es como el boli. No hay un piloto y es un boli también. Como payload. Y Albert Hill. Sí. Albert Hill, sí señor. Muy buenos días. Albert Hill, como lo sabía yo. Ay, la chuleta, amigo. Y Enric Mattes. Sí, señor. Aquí estamos repasando todas las notas, las medias, las referencias. Muy importante el trabajo previo, porque si no, después te puedes llevar un desbusto. Sobre todo aquí en esto de la regularía ocurre mucho el de la derecha, ¿no? Sí, pero tampoco tanto, no nos engañemos. No, pero tienen que darse bien las matemáticas y esas cosas, ¿o qué? No, por eso nos ganamos el día que se dedique al 100% ganaremos. Bueno, aquí vas más relajado que el otro día con relaciones con los participantes. Sí, sí, sí. Hombre, es otro tipo de tensión. Sí, ¿no? Pero bueno, aquí muy bien. Se disfruta de otra manera. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ahora esperando ya para verificar. Exactamente. De momento, mira, está cascando el sol. Parece que vamos a tener un tiempo bueno, ¿no? Que no nos va a llover. Sí, yo creo que sí. Que siempre está bien, ¿no? Porque, bueno, y por ahí por esos tramos con agua tampoco... Puede que caiga un chubasco esta tarde. Vaya, yo creo que me he estado haciendo ilusiones. No, no. Amenazan agua esta tarde. Oye, mira qué volante más chulo. Sí, qué madera, ¿eh? Este volante, que sepáis que es de barco este volante. ¿Es de barco? Este volante lo montan las barcas arriba en sus barcos. Sí, señor. Anda. Sí, señor. Qué chulo, ¿no? Esperemos que no tengas que navegar por los tramos. Eso será mal asunto. Bueno. Y está homologado en ficha técnica. Es guapo, ¿eh, Dani? Sí, señor. Mola, mola. Lógico. Diferente. Sí, sí, sí. Diferente total, claro. Hay que ponerse los guantes para que no resbales. Sí, porque si no, claro, ahí te resbales. Claro. Pues nada. Venga. Ha pasado muy bien. Venga, suerte, ¿eh? Muchas gracias. Venga. Muchas gracias. Y aquí, pues, tenemos... A la señorita Hall. La señorita Hall. Elena García, directamente desde Asturias, hablando por teléfono. No la vamos a interrumpir, que está hablando por teléfono. Saluda. Mira, tengo a los de la camarina grabándome. Estoy hablando con Bea. Ah, pues, dale recuerdos. Recuerdos. Es en directo, para la camarina. Claro. Ellos están con el slalom, ¿qué quieren? Ah, con el slalom, claro, claro. Ah, hice yo muchos de esos. Es otra categoría distinta. Hice muchos yo de esos, pero aquí al pico, bla, 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 bla. ¿Eh? ¿Qué? A ver, que sales en la camarina, habla. Hola, buenas tardes. ¿Qué? ¿Cómo vales, Lalo? Va, va, va. 42. Ah, había un tío que... Había un tío ahí que hacía speaker a veces muy bueno, ¿no? ¿Lo conoces? Eh, sí, eso me contaron. Me contaron que es muy bueno, pero ahora anda por ahí. Anda por el mundo todo el día. Estoy abandonado. Ah, joder. Bueno, anda, venga. Que se ve bien. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Y aquí... Aquí a Josué, que nunca lo sacamos, el copiloto de Molas. Ah, no, que no lo sacamos. Bueno, tenemos aquí a Jesús. Bueno, no, no. El copi de... Sí, el copi de Elena. No, pero por decirlo, ¿no? Sí, sí, también. Porque, oye, aquí Jesús, el copi de Elena. Bueno, unas veces es copi de Elena y otras veces el piloto. Bueno, van cambiando. Y aquí tenemos a... Josué Sánchez. El copi de Molas. De Molas. Sí. El maestro Molas. ¿Qué tal, Josué? ¿Dónde eres tú? Yo soy de Girona. ¿De Girona? Ajá. ¿Dónde el Costa Brava? Bueno, ahí vamos. Ahí vamos, que esta temporada se nos está poniendo un poquillo cuesta arriba y... Sí. Estamos teniendo... En Costa Brava tuvimos algún problemilla y... Y el rally de casa tuvimos que abandonar. Ya, vaina. Y ahora estamos ahí intentando remontar, pero es que esta gente son muy buenos. Ya, ¿eh? Y cuesta la vida, cuesta la vida. Bueno, para estar ahí, oye, más cuántos años lleva Molas. Molas lleva haciendo el campeonato de España, pues creo que es de los más veteranos que quedan, ¿eh? Sí, sí. No se pierde uno, además. Sí, 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 sí. ¿Y tú con él? Yo llevo... Empecé la temporada pasada con él. Empecé la temporada pasada con él. ¿Y antes? Yo antes había hecho... Había hecho regularidad. Muchísima. Llevo haciendo regularidad quizá desde el 2008. Por ahí. Había hecho mucha carretera abierta. Ahora estaba más centrado un poco en velocidad, pero me llamó Molas y la oferta, la verdad, es que era... Es que era tentadora. Y hacer un campeonato de España, pues siempre... Ahí va, que se va el coche. Ah, que hay piloto. Hay piloto, hay piloto. Y siempre a la derecha. Siempre a la derecha. Solo hice un rally de piloto de carretera abierta, aquello de rebote, con mi hijo de Copic, con 12 años y la verdad es que quizá sea el mejor rally que he hecho en mi vida. Sí. Ah, bueno. ¿Y él sigue haciendo alguna costilla o no? No, no. Ahora no, solo si su padre se pone otra vez de piloto, ¿no? Uf, cómo pica. Ahora sí. Tú a ver, copiloto de quién. R5G de Turbo con mi padre. Voy con mi padre. ¿Dónde está el coche? Está ahí. ¿Aquel de allí? Sí. Aquel del fondo. Sí. ¿Dónde eres? De aquí. ¿De aquí? Soy de Rildón, del pueblo de al lado. Ah, estáis en el campeonato catalán, ¿no? Sí, catalán, sí. Exacto. Bueno, pues nada, ya lo habéis corrido más veces este. Sí, el año pasado lo hicimos, rompimos el coche, bueno, bueno, cambio de marchas y a ver este año. A ver si hay más suerte, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas tú? Sergi. Sergi, bueno, Sergi, que vaya bien, ¿vale? Muy bien. Venga. Aquí estoy viendo ahora una paratejo y aquí estoy viendo una chica. ¿Cómo te llamas? Sonia. Sonia. ¿Dónde eres? Sonia, ¿de aquí? No, soy de Huesca. ¿De Huesca? Sí. Ajá. Bueno, pues cuéntame, a ver, ¿qué hace una de Huesca en un rally del 0VH? Bueno, pues hoy voy a hacer directora adjunta, pero mientras tanto, pues voy a estar ayudando a poner los transponders en los vehículos, que es una parte muy importante para poder verificar los tiempos y, bueno, un poquito dónde está el vehículo. Vale. ¿Y qué haces? ¿Habitualmente estas cosas o, bueno, nunca te hemos visto por ahí, ¿no? Sí, oficial y, bueno, si no, hace falta de voluntaria, de puesto, de... Bueno, de técnico, ¿no? Pero tengo a mi marido por ahí. Sí, pero que nunca hemos coincidido contigo. Bueno, pues estamos, organizo el rally de Nuenos, el rally sprint de Nuenos. ¿Dónde es? En Huesca. Ah, bueno, ¿un sitio dónde es? Sí, ese. Luego el rally de Barbasto también. ¿Y esos son de históricos o son de...? No, velocidad y regularidad normal, pero no son históricos. Vale, o sea, tu marido es técnico también. Sí. ¿Y estáis ahí los dos...? Sí, la verdad que toda la familia aquí. Sí, ¿no? Tenemos un peque y también... Ah, también está... ¿Cuántos años tiene? Año y medio. Ah, bueno, todavía es pequeño, ¿no? Sí. ¿Y quién cuida al peque? Porque, claro... O sea, no está con los abuelos. Ah, también está con los abuelos. Los mejores niños. O sea, que habéis venido todos, toda la familia, a hacer esto. Sí. Ah, vale, muy bien, muy bien. Está bien, ¿no? Bueno, hay veces que lo pongo también conmigo en la mesa cuando estoy en control horario y demás. Y hasta apunta para cuando vienen los coches. O sea, que no, no, ya lo llevan los genes. ¿Tiene pinta de que es niño? Sí. ¿Cómo se llama? David. David tiene pinta de que va a acabar metido en algo de esto del automovilismo, ¿eh? Sí, tiene pinta, tiene pinta. Bueno, bueno. La verdad que sí. Cuéntame, a ver, esto. A ver, explícame cosas aquí. Bueno, pues simplemente lo conectamos, ponemos a qué número de vehículo va a pertenecer y es para tener controlado el coche en todo momento. Vale, o sea que esto es lo que hace Manu... A nivel de seguridad es fundamental. Es de carrera, ¿sabéis dónde están? Si se paran por laima o algo, ¿no? Incluso podemos saber entre qué punto, entre qué puesto y puesto se ha quedado. Entonces avisamos a los puestos para que vayan a su búsqueda. O ya contactamos con el propio piloto o copiloto para saber si están ok o no. Vale, pues si tenéis comunicación a través del aparato esto. Incluso ellos pueden mandaros un mensaje o algo, ¿no? Sí, bueno, simplemente si están ok o ya, bueno, pues ya con los móviles hoy en día. Ya, ya, ya. ¿Te viene esto del automovilismo de familia o no? Bueno, en mi casa siempre motos, coches nos han gustado. Siempre. Pero vamos, están metidos dentro hasta que luego conocí a mi marido. Ah, o sea que fue el que te lió. Sí, un poquito así. ¿Y los abuelos son los padres de él o tus padres? Sí, los de él. ¿Los de él? Ajá. Bueno, bueno. Sí, sí, pero vamos, al final la afición sale. Si uno no te gusta, esto te apasiona, no la aguasas. Ya, ya, ya. Bueno. Pues oye, que se dé bien el trabajo, ¿vale? Perfecto. Venga, gracias por atendernos. Igualmente. Estabais viendo los coches, zona de verificaciones, pero esas son las verificaciones técnicas. Antes estaban las verificaciones administrativas. Estoy aquí con Miguel Ángel, el jefe de prensa. Miguel Ángel, aquí. Y esta es la zona de verificaciones administrativas. Verificaciones administrativas y sala de prensa también. Eso es. Y la zona de todo este pabellón, ¿cómo se llama esto? Esto se llama, es la Fira Tecnopark. Fira Tecnopark. Fira Tecnopark, de acuerdo. Y aquí hacen prensa de todo tipo. Nosotros tenemos en la sala de arriba toda la oficina técnica, todos los comisarios, tanto de español como de la catalana. Aquí abajo, donde habéis estado antes, están las verificaciones técnicas y aquí donde se hacen las verificaciones administrativas. Sala de prensa y aquí están los compañeros. ¿Qué pasa? Aquí están los compañeros. ¿Quién está por aquí? A ver, que se vea que también estáis aquí currando. A este no lo saco. A este tampoco lo saco. A este tampoco. Y Silvia, ¿saco a Silvia? A este tampoco lo saco. Alicia. Pues encima no era ni Silvia, era Alicia. Y estás en el... Haciendas administrativas y después como comisaria adjunta arriba. ¿Y qué tal aquí? Bien. Esperando a que me pasen los últimos concursantes que faltan. ¿Dónde eres tú? Yo de aquí. ¿De aquí de Tarragona, de Reus? Sí, de Tarragona. ¿De Tarragona? Sí. ¿De la provincia de Tarragona? Sí. Muy bien. Pues nada, ya está dicho. Venga. Le hablo a pelle de ilustre. ¿Sí? Más deud. ¿Cómo? Más deud se llama. Más deud, el a pelle de ilustre. Yo, claro, es que yo soy esturiano, ni idea. Más deud es el más ilustre que hay por esta zona. Sí. De las carreras de coches. Ah. Más de largo. ¿Sí? Después viene a correr. O sea, que te viene ya de familia. Viene de familia, sí. Ah, vale, vale. Pero de correr... De correr, de piloto con piloto y comisario deportivo que es ahora. ¿Para ti te va más el tema este administrativo? A mí me van las dos cosas. O sea, que también correr y eso también, ¿no? Sí. Cuando pueda aprovecho. Bueno, anda. Muy bien. Venga, gracias. Hasta luego. Pues estamos en la parte de afuera. Y ahora fijaros, ¿eh? Fijaros cómo está, ¿eh? Está el día precioso, la verdad. Yo creo que lo de llover igual no, ¿eh? Ahora está de maravilla. Mira qué preciosidad. Esa 31 ABA. Es decoración Walter Rol, Montecarlo 81, si no recuerdo mal. 80, 81. Mira que de cacharrada lleva esto, ¿eh? Sí, sí. Toda la relojería que llevaba en la época, los fusibles ahí a la vista, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Una cantidad de pruebas. Mi señor. Ha participado aquí. Francia, Italia. Sí, sí. Sí. Mira este también. ¿Eh? VGVGT 98. Hola. Hola. Italiano y co-piloto alemán. Sí. ¿Qué? Alemán. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El co-piloto alemán. La volante hacia la derecha. Solo sé hablar... Solo sé decir en alemán... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, perfecto. Esto... A mí también, ¿no? Es suficiente, ¿no? Es suficiente, ¿no? ¿Qué? Es suficiente. Sí, solo eso. Pero cuando digo eso, luego piensan que sé hablar alemán y solo sé decir eso. Tú hablas español, ¿no? Sí. ¿Ves? Y alemán también, claro. Sí. ¿Dónde eres? De Alemania y Italia. Ah, de los dos sitios. Ah, ajá. El del italiano es este. Este habla italiano. Este sí. Hola, practica un poco. A ver. A ver qué tal. No, a mí se llama la española ya mejor. Sí, a ver, pero para que practiques el italiano. No, no, ¿no? Bueno. Y ahora... ¿Es la primera vez en este rally? En este sí. Participamos por la primera vez. Y miramos un poco cómo funciona. Ah, bueno. Para los próximos. ¿Has hecho más rally en Italia o en Alemania? En Alemania también. Sí, sí. ¿Y por qué esta vehículo en inglés? Sí. Porque... Nos gusta. Nos gusta. Nos gusta la máquina. Sí. Sí. Más o menos lo estoy entendiendo. De lo que estoy diciendo. Más o menos. Pero habéis corrido aquí ya más veces o no? Es la primera vez. Sí, no. La rally de inverno. Hemos participado. Ajá. Bueno, bueno. Precioso el coche, ¿eh? Gracias. Muy guapo. Y... ¿Tú eres la piloto? Sí. La piloto. Ajá. Porque estamos viendo que está el volante ahí. Claro, claro. De verdad. Muy bien. Pues nada. A disfrutarlo. Muchísimas gracias. Venga. Adiós. Claro que miramos por este. Sí, claro. Estaba mirando. Oye, y entonces aquí está el copiloto. Con todos los papeles ahí lo tenemos. Ahí está, ¿eh? Estamos viendo este mini. Durán-Durán. Durán-Durán. Preparando, ¿no? Preparando. Aquí estamos preparando. Hace un montón de años había un grupo que eran los Durán-Durán. Los Durán-Durán, sí, sí. Nosotros también somos el grupo Durán-Durán-Durán. No sé si sabéis que había un grupo que se llamaba así. No sé si lo sabéis, porque sois más jóvenes. Lo conozco. ¿De dónde sois vosotros? De aquí, de al lado. Aquí de al lado. ¿Y M Durán? Mi padre, Miquel Durán. Ah, ¿y tú eres? Yo, Carlos Durán. Carlos Durán. Mi hijo. Junior y el senior. Ahí está. ¿Y ese es el señor que pilota? Sí, señor. Ah, vale, vale. ¿Qué? ¿Y qué tal? ¿Cómo lo veis? Aquí preparando ya esto, ¿no? Preparando, ultimando ya detalles, ya. ¿Y este coche qué? ¿Cuántos años tiene esto? Usted tiene ya... Ya tiene sus años, 40. ¿Eh? Sí. Y bien guapo que está, ¿no? Hombre. ¿Y había participado con él, entonces? Sí, sí. Hemos estado en unos Nayo. Hemos estado en rallies de por aquí, en varios sitios. ¿Y este lo tienes de siempre o no lo tienes? Sí, lo tengo desde el año 80. Ajá. Muy bien. Pues nada. A disfrutarlo, ¿vale? Venga. Y dejo que sigas preparando esto. El final es la labor dura. ¿Qué hay que hacer? Venga. Ahí está, precioso. Venga. Venga. Que estamos viendo al marido de la chica con la que hablamos antes. Hola. ¿Qué tal? Así que la liaste tú, ¿no? Yo, ¿cuándo? ¿Cómo te llamas? Yo, Jorge. Jorge. Bueno, para que se vea también a Jorge, que aquí está. Mira, Jorge y Jordi. Y Jordi. Los dos. Mira. Los dos Jorge. Los dos. Venga. Hasta luego. He vuelto a la sala de prensa para aprovechar que teníamos un poquito de tiempo. y empezado a editar ya el vídeo de la camarina. Y Dani también ahí está, aprovechando con las fotos. Estamos aquí muy bien. Pero ahora ya vamos a ir a comer. Estamos invitados. Así que vamos. Nos hemos centrado tanto ahí donde estábamos trabajando en la sala prensa que fijaros aquí. Donde antes había aquí jaleo y tal. Ahora solo está la unidad técnica de la federación. Y supongo que vehículos de la caravana, ¿no? Parando el tema. Pues nada. Ahí lo vemos. Somos R's. Los R's. Esperemos que no tengan que trabajar mucho. No, esperamos. Mejor nada, ¿eh? Y aquí tenemos a los R's. ¿Tú eres uno de los pilotos del R? Exacto. ¿Tú eres? Adrián. Adrián, ¿de dónde eres, Adrián? Yo, de aquí, de Barcelona. De aquí, de Barcelona. Aquí, de Cataluña en general, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y qué hacéis esto habitualmente en todas las pruebas de aquí? Sí, estamos... Hemos hecho ya tres años de coches R's de Mundial. Y luego estamos en el circuito de Castioli, de Navarra. Bueno, la empresa se dedica a... Ah, o sea, estáis por ahí fuera de Cataluña también, entonces. Sí. Ah, muy bien. O sea, que por aquí Adrián y vamos a ver el otro. Que salgan todos. ¿Tú eres? Estamos. Chisco. ¿Tú eres Chisco? ¿También de aquí, de la zona? Bueno, yo soy de Mallorca. ¿Tú de Mallorca? Soy de Mallorca. Lo que llevo dos años viviendo aquí en Cataluña. Ajá, muy bien. Te tratan bien, que no me entero yo que te tratan mal. Sí, bueno, eso intenta, eso intenta. Bueno, venga, que se dé bien en el radio. Hasta luego. Hasta luego. Y aquí ya... Aquí la gente de la Federa Sao, miraos. Ahí está. Bienvenidos. ¿Cuándo llegasteis ahora? ¿Qué tal todo? Por aquí, bien. De momento, bien. Algún problema con las verificaciones. Ninguno. Todo bien, ¿no? Todos han portado muy bien. Son buenos chicos. Vale, vale. Santiago, todo bien, ¿no? Todo bien, de momento. Muy bien, así. Sí, ¿eh? Tenemos un buen clima, ¿eh? Sí, sí, de momento. A ver si vamos a ir a la playa a bañarnos. A ver si dura la cosa. Vamos a ir a la playa y luego volver. La salud. Sí. ¿Cuándo volvemos con Selantia, que? Ya, es verdad, ¿eh? Hay que repararlo, ¿no? Tengo a invitar el coche en Italia, cuando venga para acá. Bueno, bueno. Está en casa, entonces. A ver si llegamos a Vilés. A ver. Bueno, espero que sí. Bueno, pues nada. Tampoco crees. Vamos a comer. Claro, pero bueno. ¡A comer! Vamos a comer algo. Venga, chacho. Hasta luego. Hasta luego. Había dejado el coche a la sombra. Y aquí es donde vamos a comer. Mirad, qué montaje hay aquí. Muy buena. ¡Qué sorpresa! ¡Ay! Anda, Ortuño. ¿Qué me suena? ¿Eh? Eso me suena un poco. Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Qué tal? Sí, ¿eh? Nada, aquí preparados ya. Y aquí, asistencia de cuánta gente hay aquí? Aquí, seis coches, pero con este rally. ¿Seis coches? Sí, qué fuerte. ¿Vas aquí? Esta es la otra parte de la carrera. Casi la que más motiva, ¿eh? La de comer aquí, sí. Asturiano, nos conocemos del Pito y de Bustal. De High Cable también, ¿eh? En High Cable también, ¿sabéis? En High Cable también es un movimiento. Ah, ahí estamos. En el Pito entrevistaste un ser tuyo, piloto y Amorilla. ¿Sí? Sí, sí. Sí, ya lo veo allí. ¿Están ahí teniendo? Hoy no convence. Hoy desde fuera, ¿no? Pues ahí estamos. Bueno, que creo que sigue siendo el presidente de la Federación. ¿Riojana, Riojana? No sé. Creo que sí. Sigue siendo el presidente, ¿no? Sí, sigue. Sigue siendo el presidente de la Federación. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, pues ala. Vamos a ello, ¿no? Sí. Lío, lío. Ahí es la gamba. Ya no llega tarde. Llega gamba, si hay bien cosas. Claro, estamos aquí, vamos. Al cuerpo del rey, ¿eh? Genial. Bueno, mira, voy a mandar un saludo a los totaneros, a José Antonio y tal, porque fijaros lo que hay ahí. Esto, esto está ahí. Es que una asistencia sin camón no es una asistencia. No es lo mismo, ¿eh? Claro, claro. Ahí estamos viendo las viandas. Vamos a grabar un poco. Este lo conocéis. Dani, asturiano, de Gijón. Maldo, catalán de Cambrils. El dueño de Cambrils, básicamente. Yo viviendo en Oviedo. ¿Tú? De Canarias. ¿De qué isla? De Tenerife. De Tenerife, chicharrero. ¿Cómo te vas? De Cristian. ¿Tú? Yo soy Montse, de Catcom. ¿De? De Catcom. ¿Dónde queda eso? Catcom Racing. Esa es la asistencia. No, pero... Yo estaba hablando de... Yo estaba... Yo estaba hablando de la localidad. ¿De dónde eres tú? No me sonaba al pueblo, pero hay tantos... No, yo soy de Barcelona. ¿De Barcelona? Sí. Vale, vale. Y ahora ya di lo otro. ¿La asistencia? Hola, que soy de Catcom Racing. Nos gustan las carreras, hacemos asistencias y podemos entrar. ¿Cuántos coches hay aquí? Seis coches. Seis nada más y nada menos. Nada menos. ¿Todo esta gente es de aquí? ¿Cómo de esto, no? Pilotos, copilotos, maridos, esposos... De todo un poco, ¿no? Y demás bichos. A ver, tú. Hola, Xenia, de Barcelona. De Barcelona. De Barcelona. De Barcelona. De Barcelona. De Barcelona, claramente. El jefe. El jefe. Ahí está. Entonces hay que sacarle pelo. Catcom. ¿Cat será Cataluña? Sí, Cataluña competición. Competición. Catcom. Ahí está. Tú, ¿qué hace un canario aquí? ¿Eh? La vuelta que da la vida. Sí. Y me vine a estudiar y aquí me quedé. ¿Y te has quedado aquí? ¿Y qué vives? ¿En Barcelona? Ah, muy bien. Y mira, ahí tenemos a Gómez. Ahí está. De aquí, de Reus. ¿No me preocupes? ¿Dónde? ¿Dónde eres tú? Yo, de igualada. Circa de a una rueda de aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Mario. Voy con el Celica este. ¿Con esto? ¿Con esto? ¡Vamos! ¡Mira! 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 Lo mismo te vale para cortar el filete que para tragar un banco. ¿Por uno? ¿Eh? Sí, señor. Para reclamar un impacto. Ahí está. Yo pensaba que esto era solo en Camascor o en Girona. Y resulta que estamos en Tarragona. No, estamos en Catcom. ¿Eh? Estamos en Catcom. En Catcom así hay ratafía. ¡Mira! ¡Dani! No voy a asegurar nada. No soy responsable de que las tomas salgan mal. Un bebé. ¡Mira! Muchas gracias. ¡Mira! ¡Mira! La ratafía te da alegría. En Catcom mola un montón. ¡Mira! 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 Ahí está Gia. Ahí dentro. El año que viene haremos como Markel de Gibi. Te lo veremos. Y ahí la mamá de Gia alcalde. y el papá el papá pao y pao pues el año que viene veremos a allí y el rally sigue haciéndose esto es un mensaje para los que vayan a hacer una parrilla en una mesa de plástico así no queda esto y así que se ha pegado la marca ya del aquí ya sabes que tienes que ponerla no hay fallo posible nos vamos a ir hacia el tramo pero antes enseñaros dónde hemos estado hasta ahora aquí ya los vehículos se fueron para la zona de podio para salir luego tendrá que volver por aquí ahí estamos aquí estamos en cat con racing con el lubricante ravenol ahí lo vemos ahí está lubricante ravenol distribuido por distribuido por por quién por esto cat con racing cataluña competición cataluña competición racing y este es el culpable encima que me da la rata fía que veía ver esto como te vas tu juan juan y ahí está 11 vale que tal juan bien ahora de relas no después de algo a ver si no da mucho trabajo estos no bueno así se pasa rápido tiempo ya porque claro hay una cosa de las carreras que bueno vais al tramo veis los coches pero esta gente tiene que quedarse aquí y aquí están viendo pasar nada pues no hay nada aquí no hay nada que ver no no sé aquí no hay nada que ver no oye mándale un saludo a esa asturiana que conoces que te vea en la camarina un besazo muy fuerte aquí estoy con tus compinches a vani martínez un saludo para vani y nada pues nosotros ahora juan pues nos iremos por allá al tramo no cuántos coches tenéis aquí exactamente 6 6 coches de acuerdo de todos y todas las categorías sí de todas todas pero son todos del campeonato catalán no había alguno del 0 vh no hay también el nombre de españa también el porche a los cántabros de rufino pues nada aquí hemos estado de maravilla hemos comido gracias a su invitación así que agradecerles el detalle con nosotros con los de la camarina y dani a la levanta el culo de ahí que tenemos que y maldo venga que eres el guía es el google maps que tenemos no vamos venga gracias venga adiós mira hasta el jamón calentando pues ahí está la publicidad puesta que es donde vamos a grabar de aumento bien el tiempo y sería una curva que sería así y vendría por aquí ya tenemos a maldo ahí sentado relajado y ya está ahí la curva sería aquí en esta zona plano el plano el plano sería algo así algo así al menos para aguas para aguas porque aunque esté así despejado está lloviendo ahora pero bueno no creo que sea mucho no creo que no nada ni se está preparado y tal porque dejó para aguas en el hotel es un tío muy cachondo así que nada pero bueno ya te tapo y hombre ahora esperemos que no de momento yo un poquito poca cosa poca cosa de momento la cámara que se me está mojando de momento está la cosa bien el paraguas ahí sacando y ahí está jordi que ha llegado ahora y fue a sacar maldo el paraguas y no sé si fue el paraguas de maldo o Dani que se puso allí de batalla eso es el caso y luego tenemos unas moscas más pesadas estas moscas son muy pesadas mucho mucho muy pesadas son pesadísimas tenemos un triple cero observador y aquí estamos en primera línea de playa ya hay más ambiente mira tenías que estar en rolanda ross con eso ya casi paparazzi igual es algo pasta sí seguro sí 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 ¡Gracias! 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 Tenemos esto neutralizado por un toque de un accidente de un alto bienchi en un petril, que ha habido bastante suerte porque se han ido los petriles abajo, del puente abajo, unos cuantos metros y ellos se han quedado justo ahí en el límite, así que ha habido suerte pero se ha neutralizado la carrera, entonces, bueno, están pasando por aquí ahora tranquilamente y yo como tengo hambre, qué raro, ¿no? Y tenía aquí el Virginia, si sé que se va a derretir pues voy a meterle mano, claro, ¿qué vamos a hacer? Así está la cosa esperando a los últimos esperando a los últimos a ver tengo que decir tengo que decir una cosa el turrón chocolate cojonudo, con perdón, ¿eh? como que me acabo de cepillarme la tabaleta mira pero es porque si no va a haber que tirarlo no, 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 perdona que no se estropea que sí, que estaba un poco derretido que no se estropea no, se estropea, pero hombre, comerlo con pajita no mola el de Dani está intacto sí, eh pero el mío le he metido un viaje, ¿para qué? está muy rico muy bueno, ¿es de Reus, ese? Virginia, sí Virginia, sí está muy buena Virginia está en el centro de Reus, la fábrica está en el centro, aún de lo poco que queda en el centro oíste lo que acabo de decir, ¿no? estás muy buena Virginia no sé por qué se llama Virginia no sé, pues yo tampoco, pero está muy rico, la verdad bueno, vamos a hacer una toma desde aquí porque... ya comentaba yo antes que ha habido un accidente de un coche de regularidad Sport del campeonato catalán creo que era el número 32 33 el 33 el 33 afortunadamente están bien, no se ha pasado nada pero bueno pero podría haber sido gordo porque el coche se ha quedado ahí al borde del puente del precipicio, por decirlo de alguna manera 30 metros y se ha quedado ahí y tal así que bueno amigos tuyos además, ¿no? la escudería del organizador que además comentabas que habían hecho un esfuerzo para... sí, sí, el coche hecho a mano aletines hechos por él a mano excepto mecánica pero además hecho por él horas, horas y más horas pero bueno, es lo que hay al final hay que quedarse con que no les ha pasado nada y están bien, ¿no? aunque luego ya piensas y dices joder pero no, es para tirarlo está cortido vaya faena pues venga la puerta de la copi está un trozo sin más para atrás venga, ánimo, eh faena ahí va la chica con la que hablamos antes ítalo-alemana ¿no, Dani? sí exacto ahí va con ese coche británico quedamos este chico que grabas y vídeo y foto a la vez, ¿no? sí ahí está ahí lo tienes con ese soporte que le ha puesto vamos a verlo en acción, venga ahí está ¿cómo te llamas tú? yo al ver ¿de dónde eres, al ver? de aquí, de Tarragona ¿de aquí al lado? sí, sí, sí bueno, nada pues nada ¿y lo subes a algún lado para que lo vea la gente o qué? bueno ¿o es un pati? sí, pero ahora son para mí pero bueno, algo colgaremos bueno, anda pues nada le vamos a dar una tarjetita para que sepa dónde verse mira, aquí yo que tengo alguna por ahí ahí, ahí te vas a ver cómo estar grabando y haciendo fotos a la vez vale, gracias una imagen parecida a esta la teníamos en el rally de Asturias históricos y otra vez nos ha tocado y otra vez el motor otra vez el motor otra vez el motor mira que estos coches nunca dan problema y ahora dos rallies a nosotros no lo está dando bueno, a ver si podéis arreglar y mañana salís un super rally y todavía porque el primer tramo ¿eh? el primer tramo dos kilómetros ah, tiempo a calentar dos kilómetros y en Pravia fueron trece trece por lo menos, ¿no? vamos a menos sí bueno, a ver si preparáis esta noche y mañana sí reengancháis por lo menos así está el tema de este tramo con las grúas porque con el otro accidente y esto por toda la mente esto es algo no es chapanía de esto, ¿no? pero a ver si podéis reparar en fin ya cuando me dice Dani que se han quedado los andaluces yo no puede ser otra vez increíble bueno, a ver si es suerte vale, venga muchas gracias por lo menos el Sevilla hombre, por lo menos el Sevilla ganó ¿eh? jajaja ya que te dije que te íbamos a ganar ¿eh? no, no, que se yo que estaba viendo no, 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 no que tú es que no ves la camarina es que estaba ahí viendo el partido del Sevilla vamos a empujar que no se diga esto quiere salir continuamente en la camarina no puede ser esto vaya mala leche tú a ver si para mañana en el remolque está de la grúa el remolque y para la asistencia hablamos aquí con los malagueños en la camarina en pravia malagueño malagueño y andaluza de sevilla qué pasa con ese motor que claro es que fue grabados en pravia y tendrá rego esto sí tengo que yo no será por los medios que estamos poniendo porque nos hemos cambiado porque hay una expresa que ha dado paso al frente para ayudarme a terminar el campeonato otra vez ha roto motor ahora que tomar decisiones y soluciones y de aquí a mañana se podrá depende lo que sea ahora que ponerse a trabajar ahora pero pero esto es para disfrutar y además es que en este nada tiempo ni a calentar dos kilómetros tampoco y me sabe muy mal porque tengo aquí a mi familia tengo a mi hijo tengo tengo a la familia de maría jesús que han venido de sevilla a las cuatro mañanas nosotros aquí entrenando sabe un esfuerzo y sacrificio enorme y me sabe muy mal es el deporte estas cosas son así pasan pero bueno pero que pasen tan seguidas tampoco es muy normal y a ver porque no quiero no me quiero decaer porque yo creo en el campeonato a pesar de que intento hablar del campeonato y no encuentro respuestas porque no sé por qué el campeonato no no es lo que realmente el tejido de automóviles que hay en españa no tengo esas respuestas que sí me gustaría tener porque hay mucho coche mucha afición y que hay que animar a animar a la gente claro entonces que no estoy no quiero decir nada que todos queremos que haya más coches que haya más vida que haya esto estas cosas pero bueno no sé a ver en fin nada ánimo y no sé ya decir casi que pregúntanos a qué tramo vamos a ir a ver si se puede arreglar que no sea mucho y mañana podéis salir superrally y el segundo puesto lo aseguráis vale venga pues ahora estamos con el doble cero carácter porque antes había un cero pero el cero se ha estropeado y entonces aquí está el doble cero carácter lo han quitado el cero de la derecha y ahora es cero y dentro del nuevo cero están el pao y aléis aléis que la pasaba al cero inicial está roto tenía problemas de caja de cambios para intentar solventarlo para mañana así que nuestro tarea ha cambiado un poco y ahora iremos un poquillo más de prisa bueno pues nada de momento todo bien por ahí no todo bien disfrutando del rally de casa muy bien venga gracias hasta luego vamos hacia la salida que esto es el es el control horario quien está aquí en el control horario tú eres este y rosa y muy buenas de aquí todos aquí no todos de la tierra vale vale muy bien venga ahí estaba el control horario ahí veis vila plana que es este pueblo ahí está el campanario se parece un poco la torre gálata de estambul me parece un poquillo un poquito solo un poco más bajo yo creo y aquí en esta zona pues vamos a la zona de salida niebla así allí no zona de salida vamos hola vosotros sois j a rally films y tú en cristiano j a rally films igual en cristiano castellano y tú yo a naís naís y jordi j a rally films muy bien de qué de j a rally films el canal de youtube al canal de youtube j a rally films ajá vale vale grabar bien y aquí la zona de salida plácidamente sentados y esperando relajadamente aquí están hola eres javi javi estás ahí apuntando los que salen r1 r1 y tú jose jose que soy de tarragona los dos de aquí de los dos de aquí no bueno que va bien la cosa de momento tranquila no venga por nada ni aquí estamos más ganados llegaba la salida antes que yo más que nada porque salía antes que es aquí justo no a ver justo aquí la salida y aquí tengo a la gente de salida por un lado tenemos al cronometrador que es no quiere que la grave ahí está la que no quiere que la grave ya salgo yo por ello vale está aquí pero como te llamas se llama nuria vale pero no quiere que la grave bueno y ahí como veis está todo lo necesario y que esperamos no se tenga que usar coche r coche r ambulancia grúa y todo esto bueno pues no esperando ya que va a empezar esto en 15 minutos que al final al final de persino si no te he grabado quieres que te diga dónde sale pero tengo que grabarte si no que nada que al final estábamos aquí pendientes y esto se iba a hacer o no porque bueno con el golpe como se quedó el puente dañado pero se va a señalizar y se avisa a los pilotos se centramos con normalidad para nosotros bueno porque si no nos quedamos sin tomas de regularidad no tenemos y era una faena así que por lo menos vamos a tener esta vez antes de que se nos haga si conseguimos no bueno han salido de los de hasta regularidad sport del campeonato españa ahora tengo una pequeña pausa y puedo aprovechar a grabar a la nuria que me decía antes qué guapo quedaría grabar como los pilotos alguno me regala pompones y todo a visitar alguno aquí no creo que te regales ya no no le da tiempo y ah vamos a ver el siguiente y le vais contando lo que hay ahí no que tiene que tener cuidado en esa zona hola aquí llevo en contacto un 1 en 59 no hay guarda raíl vale no llevo en contacto que hay un buen barranc si me lleva la nuria por delante la nuria me gusta surten igual a las 21 y 23 mira ahí estamos fijate con rave Aprobando que vaya todo bien, ¿no? Que llevemos cinturones bien atados al casco, que esté todo bien sujeto. ¿Qué? ¿Graba mucho? ¿Ahí? Mira. Buenas tardes. Buenas tardes. Escolta, al quilòmetre 1, 59 a partir d'aquí, no hi ha guardarraïl i un bon barranc, i no compta. 59. Es en el puente, que cayó el pretil, segur que cayó el pretil d'hormigos. Gracias. A 25, sortiu, vau? Sí, sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto tienes que llegar? No, ya guardarraïl. Mira, Dani. Buenas tardes. Aquí estamos viendo... ¿Tu primer coche? Sí, tu primer coche, el Renault 8. El Renault 8, pero no estaba tan gordo como este. No, ¿eh? Mira, era más de calle. Mira, qué bonito, con el volante más de carreras. Jaume, ets un pataçudo, ¿eh? Sí, 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 sí. Un pataçudo. Hola, teniu en compte que el quilòmetre 1,59... Exacte, o sigui, no hi ha guardarraïl. Teniu en compte que hi ha un bon barranc. A ver, sí. Vamos a gravar Maldonado, a ver cómo grava Maldonado. Ah, vaya, ahora no grava. Ahora que no iba a gravar, no grava. Se me ha vuelto vago. Yo que lo iba a grabar ahora, como grababa, Ibai no grava. ¡Cógete! ¡Anda! Este sí, ¿no? Te he echado mal de ojo yo. A ver este. Buenas tardes. Ya hace pantaño yo hoy, ¿eh? La cámara es bueno. Aviam, nois, sortiu ahí 33. Al quilòmetre 1,59, no hi ha guardarraïl. Treu en compte que hi ha un barranc. Sí, ¿vale? Gràcies. Ahí está. Ahí está, ha grabado. Ya está, grabado. ¡Vamos otra de topa baja! Pues tiene aquel lado-tú. A ver si pasa. Jaume, pasa que para allá ya. ¡Vamos! Y después de volver del tramo, pues vamos a ir a cenar, teníamos aquí uno al lado del hotel y como tenemos tanta suerte resulta que está cerrado. Entonces volvemos al sitio de ayer y habrá que elegir otro diferente. Este señor y yo acabamos de zamparnos una hamburguesa, que yo no estoy acostumbrado a comer estas cosas. No, no tiene cargo de conciencia ya, no disfruta de la cena porque ya está sufriendo ya. Y dice, uy, estoy cenando demasiado. Cuando no come se queja y cuando come se queja también. Tengo que ir a correr 10 kilómetros por lo menos, claro. Es que me he metido hoy media tableta de turrón de chocolate. ¿Qué te manda? Bueno, era 0% azúcar. El caso es que estamos aquí en la fira, aquí cerca del hotel, ¿no? Y fijaros, hemos encontrado estas gentes. Mira, a los líderes de la categoría pre-90, Orlando y a Valeria. Hola. Y a Orlando con... ¿Tú eres? Iván. Iván, como mi hijo mayor. Y... Cristo. Y... Cristo. Bueno, ¿qué? ¿Va bien la cosa, no, de momento? Muy bien, gracias. Gracias a los artífices del coche. Claro. Que son los que han creado el coche. El coche está dando mucha fiabilidad. Y bueno, gracias a eso vamos por ahora primero. Y... Y bueno, divirtiéndonos en los tramos, conociendo tus tramos, que son muy bonitos. Por lo menos, el tramo del mundial tiene que dar un extra, ¿no? De diversión, ¿no? De disfrute. Sí. La verdad que el saber que son los tramos del mundial, el asfalto, ese y tal, eso es increíble. Y más mañana. Mañana hay unos cambios ahí muy bonitos. No. Valeria, se lo estamos diciendo ahora de récord. ¿Cómo se te ha ocurrido no ir a Pravia, ir a Asturias? Sí, sí. Mi padre me reemplazó por trabajo, pero bueno, ahora ya seguir las carreras con él. Ahora ya todos, ¿no? Sí. Ya puedes ir a todos los que faltan. Sí, a Avilés y luego... Que todavía tienes otra oportunidad de ir a Asturias, verdad, ¿no? La próxima hoy. Sí, a Avilés y luego tenemos Coruña. Luego ya en casa, Gusto. Y luego la nuestra, ¿no? Y luego la nuestra, ¿no? Y luego la nuestra. Vamos a ver si se animan a más pilotos ni van para Tenerife. Ya, ya. Este año es una faina que no se puede descontrar ninguna prueba, porque hay gente que, claro, que a la mejor no tiene opciones y... Y nos obliga a seguir el máximo. El máximo de pruebas y... Y bueno. en todo momento está abierto por ahora en todo momento está abierto el campeonato nosotros este año 4 y el rally por qué parte es zona norte por la laguna y tiene varias zonas norte y zona sur siempre digo lo mismo de tenerife y es verdad no a mí me contaron que cuando estaban haciendo el aeropuerto de tenerife que digo que lo estaba preparando marco una equis ayudan los rodeos se murió eso me dijeron el tío se murió y luego dijeron dónde estaba este mirando el aeropuerto y gemía donde la equis hicieron el aeropuerto ahí era el único sitio de toda la isla donde no podía hacerse el aeropuerto es así es la verdad de hecho cuando pasas más de de santacruz a puerto de la cruz en la zona está de los rodeos siempre hay niebla y está complicada pero bueno nosotros soy de tenerife también o sea que soy la asistencia pero soy de allí como se llama la asistencia a ver cómo botas de motores por jc motores por la costa de el sur de tenerife los cristianos médicas de todo esto no pues nada oye que os dejamos que acabéis la cena que somos unos incordiantes y que mañana vaya vaya bien la cosa nos vemos mañana nos vemos en la rotonda si ganáis toda entrevista a los ganadores y ahora ya nos vamos hacia el hotel pero antes dani tenemos que grabar comentar un poco comentar cómo ha quedado después de la primera y habíamos dicho que orlando y valeria en primeros en 90 el pre 90 pero y luego tenemos en pre 2000 que va a ser los más rápidos en todos los participantes en el cvh están manuel muniente y el cg salgueiro en el bmw en pre 81 son los únicos participantes pero además están rodando rápido aunque no tienen rivales no se lo están tomando con calma joan rivera y alvaro merlin de hecho serían segundo si hubiera una scratch en todas las categorías en pre 90 como decíamos orlando y valeria luego en regularidad sport tenemos la sorpresa del abandono por lo menos hoy en que volverán seguramente mañana por avería nos decían sus rivales de carbone los hermanos carbone que había visión probablemente una cura de palier de hacer santamaría de roberto rentería y en cabeza van sabidomingo y jordan con el bmw m3 y en regularidad los líderes del campeonato verdadera y mora que están también en cabeza aquí con lo cual si consiguen aquí una victoria pues van a destacarse ya mucho en la clasificación pues así están las cosas y mañana pues pues a ver mañana ya veremos a ver lo que sucede si mañana se mantiene seis especiales dos bucles de tres una que queda más real y todavía de lo que se ha hecho y bueno no sé si lo habíamos comentado que los andaluces del del periodo 306 y nos lo grabamos y todo incluso sí pero que mañana va a tanto ellos como barragán y listo que han tenido un problema última hora hoy y no acabaron el día pero engancha mañana mañana salen ellos como oscar y en su verdad y así que nada nos alegramos de por sobre todo por los casos y ya vamos a través del primer tramo y otra vez en el primer tramo así que todos los abandonos por la variedad de hoy vuelven mañana eso es y mañana volvemos nosotros en la camarina vale ahora ya salimos y nos vamos hacia el hotel adiós esto que estáis viendo es un cruce mítico en el mundial de rallies viene por aquí le damos una vuelta a esto y aquí es donde vamos a grabar nosotros otros sonidos diferentes al mío buenos días en esta mañana de sábado que se presenta y en principio aquí un poco de viento porque de hecho hay estos eólicos por algo los ponen ahí no es una zona un poco ventosa con de la tensión de 500 y pico metros de altitud preparados y ellos vienen por aquella zona es rapidísimo eso eso es casi una autopista y llegan aquí y no entran por esta por aquí hay este salto aquí como veis todo esto en general no está todo tiene un salto importante no sé por qué no acaban de reparar esto la verdad tiene ahí todo este salto y ellos en principio van por allí entran abiertos estos abiertos y vienen todos por ahí y aquí venir a la gente a montar que y fuera vale ya me llegaría a echarme las vueltas a ver vamos a ponerlo por ahí mejor entonces porque nosotros luego nos tenemos que ir así que a ver a quién vienes a saludar mira aquí preparando el tema si volvemos aquí a cataluña desde marzo pues nada no 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 al pante sí de hecho tenemos mucha amistad ya con al pino al pico el ciervo pero ya pobre ciervo donde está el ciervo ya la semana que viene nos vamos en el grupo que somos bendita todos te acuerdas de aquellas chicas que estaban conmigo en tu esquina por sí que la grabamos allí al final en este tramo pues un recuerdo un saludo un saludo a tenemos que nos saque hoy a la hora cuando se pone de mala leche era la hora acuerdo ahora bueno una era en carne y la otra era si la otra tenía dos hombres creo que la hora cuando se ponía de mala leche pues nada venga 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 hasta luego pues voy a mover el vehículo para que puedan poner aquí tema de cintas y esto y a ver si lo ponemos un poco más allá a ver dónde vamos aquí estamos ayer ayer era y eso es lo que tengo que hacer yo ver cuando puedo dar pedales que lo tengo más olvidado madre la última vez tarde tanto que no sabía cómo se cambia las piernas no son de ciclistas no pero yo soy muy aficionado y tenemos a ver qué libro más chulo tiene de los tres apellidos y tres cerebros un libro de eso sí sí pues nada es lo que ya tenemos esto aquí colocado y así podemos escapar que tenemos que irnos a otro tramo así está la situación por aquí muy provecho y por aquí vamos aquí en el palco palco beat ahí tenemos a este así está la situación aquí en este momento ahí vemos a a maldó y a y por ahí y está ahí ahí lo tenemos la publicidad ahí y yo este es el plano que voy a grabar desde aquí y por ahí y por ahí viene de ahí vienen de ahí es hacer o sea que puedo grabarlos ahí este trozo está la glorieta y luego por aquí bueno ahora viene el triple cero creo que es vamos a ver no sí 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 el triple cero A ver que entra por este lado. Y estos son los que van en el triple cero. Claro, está bonito. Pues eso, la misión de ir corrigiendo alguna cosilla que vean que no está muy clara y todas estas cosas. A la posición de los fotógrafos ahora. Menos Maldo, que está ahí de momento. Sonido. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, nos hemos ido del otro tramo ya porque estamos yendo por las indicaciones de Maldo a otro tramo porque tenemos que arreglar el tema de que la neutralización de ayer no se hizo un polvo, lógicamente, porque no pudimos grabar los de regularidad y fijaros por donde estamos yendo en que pueblo acabamos de pasar para del de la Teixeta para que sepáis por ahí hacemos turismo que no conocemos ahí vamos, a la torre de la Fonda UB Zona ciclista también, eh hemos encontrado algún que otro ciclista por aquí así que ir con un cuidadito que además es estrechito esto es tramo esa propia tramo también, eh sí ya está delimitado el medio o sea que antes no había vehículo aparcado estamos aquí ya en el tramo y en esta ocasión la mala noticia para nosotros es que tenemos que clavar no tenemos guardarraíl que es mucho más cómodo poner las lonas de publicidad y en este caso como veis ya llevamos las parabólicas para ver eurosport ya, bueno, nada, porque eurosport ahora ya nada, porque ya perdió ayer así que mañana será la final ay, que cuesta, eh sí la rampa aquí esto no es la rampa Falperra, esta es la rampa del Col de Joe del Col de Joe y aquí mira, Polito05 vamos a hacerle publicidad aquí a este en Instagram Polito05 síguelo y dale un like en Instagram también, ¿no? ok, eso es solo en Youtube pues ahí lo tenéis tenemos que agradecerle que nos ha quitado el coche para poder pasar a nosotros aquí está la gente de esta curva aquí, aquí, ¿tú eres? yo soy Manuel Manuel, aquí está Manuel, ¿dónde eres Manuel? yo soy cordobés y tú asturiano yo asturiano de toda la vida se nota ¿de qué pueblo? yo vivo en Oviedo en Oviedo y este es en Gijón en Gijón y nos llevamos bien no, no, qué va no? no, no no hay problema no, pero hay una rivalidad igual que Reu y Tarragona sí sí yo con lo conozco bien sí, sí, sí entre Oviedo y Gijón lo conozco bien porque he viajado muchísimas veces a Oviedo, a Gijón a... yo qué sé a muchos sitios a Villaviciosa a Villaviciosa donde la... la manzana sí, sí a la Pola de Sierra yo soy de ahí de un pueblo vivo en Oviedo yo soy de... yo soy de... de Sierra, sí soy de un pueblo de... de Sierra bueno, de Sierra el consejo de Sierra ya sé, ya sé pues de ahí soy yo así que nada bueno, vamos a poner esto que nos empieza el tramo tú, tú eres... dueño del Polito el del Instagram, ¿vale? darle estáis aquí para... ¿quién sois? radio, comisarios y tal vosotros... vosotros... y vosotros... seguridad vale, ¿cómo tenemos tú? ¿de dónde eres? tú de Tarragona ¿tú también de aquí? y la chica... ¿cómo se llama? Miriam Miriam, hasta luego a ver si te grabo luego vamos a poner... luego, luego te grabo venga, vamos a poner esto mira quién ha llegado por aquí, ¿eh? ahí están estos nosotros ya con los deberes hechos con Apulia ahí pues ah ¡Gracias! 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 Y luego allí según como veamos el tema... Vamos que nos vamos. A ver si comemos algo. Hay gente que ya está comiendo. Buen provecho. ¡Hala! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí se dice adeu, ¿no? ¡Adeu! En Asturias adeu es cuando querías ir de un lado a otro. ¡Adeu es adeu! ¡Gracias! ¡Gracias! Es diferente. O como decía mi abuela, cuando vivía la casa me decía, ¡Hala, hijo, anda con Dios! Y yo le decía, ¡Con Dios no, abuela! ¡Con la virgen que está más buena! Y se enfadaba la mujer. Bueno, pues ¡Hala! Después de estos momentos de relax, nos vamos. ¡Adiós! Bueno, no sé si nos veremos luego, ¿no? ¡Nos vemos! ¡Hala! ¡Sube ahí, Dani! ¡Sube ahí, que tengo que pasar! ¡Hala, venga! ¡Hala, venga! ¡Hasta luego! ¡Hala, vamos a comer algo! ¡Ahí está el pueblo! Ya hemos salido del tramo y nos dirigimos hacia Reus porque al final queremos que tenemos tomas de sobra. Así que vamos tranquilamente hacia Reus. Vamos a comer, que es una de las cosas más importantes que se pueden hacer en la vida. Y vamos adelante un día de trabajo. Y vamos adelante un día de trabajo. Subiendo fotos, preparando publicados y esas cosas antes ya de las entrevistas finales. Y por aquí no hemos encontrado ahora ningún vehículo porque ya el último estaba ya en la zona de salida del tramo. Así que lo que vamos a hacer es que veáis esta zona, concretamente el polo, por el que antes pasamos y que tiene unas calles súper estrechas y está... veis ese polo que está ahí. Sí, sí, la verdad es que es espectacular. Sí, es una pasada. Aquí cambia la carretera un poco. Y vais a ver, estamos en la... Después de 350 metros, gire a la derecha, televisión 3.223. ¡Hala! ¡Qué lista! ¿Cómo sabe que somos los de la tele? Me parece que no es eso, ¿eh? El CPS. Es que la carretera es una TV. Esto es TV, lo traduce como televisión. ¿Ya ves tú? ¡Pasa! Mira, pradente la teisieta. ¿Vale? Un día venís por aquí de turismo. Es bonito. Es así, casi como si fuera medieval. Si te descuidas. Se pasa por aquí, fijaros, ¿eh? Un poco injustillo, hay que pasar con cuidado. Porque pasamos entre las... entre las casas. Y claro, aquí sí viene otro. Y además pasan ciclistas también, ¿eh? Por esta carretera hay bastantes ciclistas. Por lo que llama la atención. Dejaros. ¡Qué pasada! ¿Por dónde vamos? Que tal. La única manera de pasar. Sí, sí. Vamos a pintar. Gire a la derecha. Televisión 3.223. La televisión va a girar a la derecha porque como tira de frente voy contra la casa. La iglesia. La verdad, la iglesia aquí, ¿eh? La iglesia. El fútbol está ahí con la iglesia. Sí, ya está. Ahí, ¿no? Y aquí seguimos con otras calles. Que además tienen que ser frescas las casas, ¿eh? Sí, pues que están a la sombra. Claro. La sala de piedra y todo esto. Es una pasada. ¿Por qué tienes estos rallies? Conocer sin Dios que no hubieras pasado nunca por aquí si no es por el rally. No, la verdad que no. Además la gente normalmente tira mucho para la costa, ¿no? Sí. La playa, 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 playa. Y mira, los señores diciendo los adiós. Y aquí se acaban. Prodel de la Taichetta. O sea. Nada. Un descubrimiento de este rally. Bueno, adiós Prodel de la Taichetta. Estamos en Rebus. Vamos a comer. Ya sabéis que la cinta americana es un producto que no debe faltar nunca en una competición de automovilismo. A nosotros nos va a servir porque estamos aparcados. Bueno, yo no sé si este árbol es de los asquerosos estos pegajosos. Mira, mira, mira. Tiene pinta, ¿no? Pues vamos, ha servido para esto. Para poneros ahí, que por lo menos el conductor luego tenga visión de la carretera. A ver si sirve. Buenas noticias para mí. Buenas noticias para mí. Que vamos a comer sentados. No como otras veces cuando estamos por ahí o no comemos y tal. Ya sabemos que vamos a comer porque no vamos a grabar más. Así que tenemos tiempo. ¿Y cómo va la cosa ahora mismo? Bueno, se mantienen en velocidad, sigue todo como estaba. Uniente el más rápido de todos y líder en pre 2000. En pre 90, Orlando y Valeria Méndez. Y en pre 81, obviamente, los únicos participantes. Aunque van segundos en tiempo, si hubiera una escala, serían segundos Riveras y Álvaro Menéndez. Y luego, en regularidad, estamos mirando en la realidad Sport. Que esta mañana nos habíamos encontrado a la salida a Sier y Roberto. Nos contaron que rompieron palier, efectivamente ayer y hoy tampoco han podido competir. Y por lo menos no llegaron a... No llegaron ni a donde estábamos nosotros. No sé si salieron o no. Si salieron o no, exactamente. Pues esta mañana se habían reparado, ¿no? Y por lo mismo ha pasado a Óscar con el Puyo, que... Sí, volvió a romper. Reengancharon tanto Óscar y María Jesús como Santi Barragal y Francisco Justo, que habían tenido problemas ayer. Y ellos sí pasaron por donde estábamos nosotros o no. Pasaron rotos los dos. Lo que pasa es que todavía el Subaru, o sea, Santi y Francisco en el siguiente tramo pasaron también. Despacito, pero pasaron. O sea, que por lo menos van a intentar terminar. Pero nosotros sí. Y Óscar y María Jesús no. 306 nada. Ya no. Y estábamos mirando en regularidad Sport, que han cogido ahora el liderato los hermanos Carbonell por delante de Sao y Domingo y de Jordán. Terceros irían Fran y este fin de semana se vuelve a hacer el equipo Pancho Villa, aunque era con Pancho Junior, porque de compiloto estaba Villa Mayor. Y en regularidad está la cosa muy igualada. Van primeros Verdaguer y Mora. A 2,5 puntos empatados en el segundo puesto están Miró Batavacas y los franceses Cristian y Maguila. O sea, que está ahí la cosa interesante. Bueno, hay emoción. Sí, sí. Pues ahora estamos tan emocionados que vamos a comer. Venga, lo aprovecho. Bueno, ya hemos venido de comer. Hemos acabado de comer ya y ahora hemos venido aquí a retocar esto, ¿vale? Para que quede un poco mejor. Que ya ha estado un poco pringado. Así que, así queda. Y ahora vamos a ir al hotel a trabajar un poco. Lo tenemos aquí al lado antes de ir a la ceremonia de entrega de premios y todo eso. Y hacer las entrevistas. Allá al fondo está la fira. Que es donde hemos cenado estos días. Y ahora estamos, pues, por aquí. He estado un poco en el hotel trabajando. Aprovechando después de comer. Y ahora, pues, nos vamos hacia la zona de ceremonia, entrega premios y estas cosas, ¿no? Mira, aquí dando un paseillo. Que no nos queda muy lejos desde el hotel. Aunque hace calorcillo, ¿eh? La verdad es que... Está caliente, está caliente. Pues aquí está la zona de parque cerrado. Zona del podio. Aquí llega... Triple cero. Y doble cero. Ahí está. Y aquí hay la gente que está esperando a la sombra, como no puede ser de otra. Sí, ahora, a mediodía de los fricos. Ahora vienes que haces sombra. Antes no, ¿no? Antes, ¿podríamos freír un cuero? Antes, ¿podríamos freír un cuero? Y que, ¿habéis echado crema o qué? Mira, qué malo. Bueno, pues aquí estamos con... Sí, tú eres. María José. María José. María José. María. 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 es que ha vuelto con salgüero bueno que tranquilos tenemos un problema de la temperatura de aceite bueno que hay que mantener la concentración enhorabuena hay que mantener la concentración cuando vas ahí en cabeza y aparentemente no tienes ahí rivales pero bueno hay que mantener todavía se cabe más la concentración está claro que es difícil ganar una carrera hay que hacerlo todo bien tal y no tener problemas importantes problemas ya se ha sido el caso con lo cual ya ha funcionado muy bien también lo hemos recuperado el otro día te cambio por una chica bueno no vamos a tirar de refrán bueno pues lo demás digamos de salud bueno a última hora tuve que causar bajas muy a mi pesar pero bueno aquí volvimos y por suerte salió todo bien y bueno a disfrutar hoy ilustramos los conocías tú no esto que han cambiado un poco son más rápidos tenemos que animar a la gente que coño que participe en esto que es una pena que sí porque ahora se ha abierto la categoría digamos el campeonato con los pre 2000 y tal y debería de haber más cabida para los coches más modernos y eso sí bueno pues ahora vamos a vamos a grabar la entrevista ¿no? vamos a la vamos a esta es la informal ahora vamos a la serie y aquí tenemos pasamos de los ganadores de pre 2000 a los ganadores de pre 81 desayuno ¿qué pasa? ¿enhorabuena eh? a Joan lo veíamos esta mañana ahí desayunando estamos ahí en el mismo hotel y bueno ha sido un rally que bueno a ver hay que acabarlo hay que correrlo hay que acabarlo y hay que procurar tener un poco de suerte con la mecánica que no nos da sustos como en otros rallies que nos ha hecho sufrir pero al final hemos podido terminar puntuar probar el coche que era uno de los objetivos de este rally intentar afinarlo y al final pues misión cumplida Álvaro está la cosa muy bien ¿no? el campeonato sí se puso muy bien pero bueno otra vez aquí estábamos solos con lo cual un poco difícil manejar la situación pero bueno bien para probar el coche y demás estos tramos nos vienen muy bien y nada ahora con ganas de Avilés que la segunda en casa y nada inmejorable que ya lo decía antes se lo comenté también a Manel que es una pena que no haya más participación ¿no? que claro vosotros queréis pegaros con más gente realmente ¿no? claro claro siempre cuanta más gente pues más emoción y más rivalidad pero bueno si en algunos rallies pues no viene la gente que tiene que venir esperemos que en próximas ocasiones haya más afluencia hay que decirlo a ver si os animáis hombre venga que está bien que está la camarina que está esto que sí Dani que está divertido esto claro hombre que sí bueno ¿y ahora qué? el rally es muy bonito los tramos son preciosos sí el estado del asfalto está perfecto el recorrido es adecuado para un campeonato de España o sea es para disfrutar sí 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 y ahora que has acabado el rally ya vas a estar más pendiente de tu hijo Lemán totalmente estoy ya pendiente de él desde la suave que ha empezado él y está corriendo sé que en una parte del circuito estaba lloviendo y en la otra estaba seco no sé qué neumáticos han montado pero bueno la carrera ha empezado ya ha hecho un primer cambio y la carrera es muy larga 24 horas y una su primera experiencia en Le Mans pues yo creo que sobre todo hay que disfrutarla e intentar acabarla para conocer la carrera entenderla y vivirla ¿no? es una experiencia... a ver qué tal a ver si tienes suerte a ver muchas gracias bueno y digo lo de antes ahora la informal y ahora nos vamos allí a grabar la serie ¿no? estupendo pues ahí está Treviño y Chaco ganadores de la categoría Open exacto en este vehículo ahí va aquí hay uno Dani que se ha puesto cachas en este rally sí 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 ha hecho ejercicio pero el duro además sí no aquí Barragán porque la sesión de pesas de esta semana yo creo que la hemos hecho comprimida entre allí y hoy sobre todo hoy pasa por los tramos muy muy lento y abriendo es que el peligro era pues que sobre todo las curvas a la derecha se enganchaba más entonces llega un momento que está girando está girando y se ponía fuerte quería recuperar a lo bestia tenía que estar agarrando y ya no podía girar más entonces si habías hecho una línea que creías que tenía salida salía si no hemos estado dos o tres veces a punto de salirnos así de despacio claro claro ayer tuvisteis que retiraros salíais hoy en Super Rally pero ya desde el principio con el problema este si no fuimos capaz de solucionarlo cambiamos la bomba y eso pero no es algo del circuito lo que no sabemos lo que es pero bueno había que acabar ya ya bueno que eso es acabar y puntuar y ya está claro si hombre si hubiera sido para acabar sexto séptimo no seguramente no hubiéramos pasado el calvario pero como estábamos tres podíamos acabar tercero y falta en carrera pues hay que sumar el planteamiento era intentar atraerlo al final esta mañana no lo tenía tan claro se complicaba mucho y luego le he ido estudiando le hemos ido buscando la puerta como hacer las líneas para que tengan menos radio y lo hemos traído a ver si en casa hay más suerte no? a ver si podemos correr a ver si que pasa que estamos como como que nos están agarrando de pisarle ya un poco claro allí en el Pravia pudimos hacer algunos tramos el cambio nos estaba dando problemas la primera, la segunda la tenemos que estar agarrando y allí había mucho el freno trasero también se enganchaba y por eso le dimos un toque pero bueno pudimos ver que que mejorando el tema de cambio el freno que ya lo hemos mejorado y el coche en cuanto vaya cuadradito pues debemos de competir a ver que tal a ver si son los de Asturias los que salen bien vamos a ir venga aquí que ha pasado que ha pasado estamos abonados a los problemas que vamos a hacer lado positivo lado positivo lado positivo la ventaja en el campeonato exactamente bueno segundo y segundo que hemos hecho todo el rally 25 más 4 29 más 2 31 son puntos importantes hay que pero realmente estamos haciendo un campeonato de regularidad y el año que viene me cambio de regularidad porque creo que soy regular Santi y Francisco van a la par que nosotros con Subaru entonces aquí estamos peleándonos los sufridores exacto a ver a ver quién acaba con menos problemas cada rally porque este maduran nos íbamos y acabamos ganando ellos detrás nuestros con los mismos problemas aquí ellos también van sin dirección nosotros siguen quinta y sexta entonces bueno lo que sí te digo es que el ambiente es muy sano y lo pasamos bien pero nos gustaría correr algún día ya mejor y bueno todo llegará a ver si está el coche a punto para para el próximo rally ya está ahora ahora vamos a ver porque esta caja hay que mandarla afuera entonces no sé si dará tiempo tener el coche listo a principios de julio no? avilés sí, avilés ya estamos ahí ya estamos a día de junio menos de un mes tres semanas tres semanas tres semanas no no quiero decir ni si ni no ni a ver vamos a ver este coche en avilés si no lo que quiero es que este coche camine que funcione que corra porque hay algunos peros con él sigue habiendo algunas cositas más duro pero sobre todo que no originalmente es un coche muy fiable entonces no que no de más problemas a ver que haya suerte bueno chicos que llega a tiempo gracias otra vez buen estar viva los rallys fuerza lo que queráis ahí estamos viendo los vencedores en regularidad sport desde mallorca los carbonell enrique carbonell que es la segunda victoria de la temporada y se pone líderes del campeonato además si lógicamente beneficiándose de ese abandono de roberto no así que bueno a ver vamos a hablar con ellos mira allí a la sombra bueno enhorabuena enhorabuena muchas gracias ponéis líderes para mí sí pero es un esto es pura estadística es anecdótico que dan mucho quedan muchos rallys así eres un ogro es un coco y esto estoy seguro que en el próximo rally estarán allí y nosotros intentaremos intentaremos también dar mucha guerra llevamos cuatro pruebas cuatro pruebas dos victorias ellos tienen dos también pero tenéis no tenéis un abandono vosotros claro bueno esto lo que es es emoción para el campeonato esta es la categoría probablemente que no se decida hasta la última prueba casi como va el tema si es por nosotros con algunas si se puede decir un poquito antes ya me va bien el turismo en tenerife a todos nosotros no hemos estado nunca pues os va a tocar venir no sé si no venís nosotros no vamos si no para que no haya fotos y que no haya nada pero bueno pero no la camarina claro oye la ayer habéis acabado por detrás de xavi pero hoy si hoy la verdad es que ayer cuando sobre todo el primer bucle tuvimos bastantes problemas y pudimos salvarlo y la verdad es que luego esta mañana pues el primer bucle se nos ha dado muy bien la texeta es un tramo muy bonito aparte la parte central de la subida es muy muy técnica y la verdad es que se nos ha dado bien y gracias a eso hemos podido cimentar una buena ventaja que luego hemos podido administrar la verdad es que ha sido un rally muy bonito muy duro y el de avilés que tal se os da el de avilés el año pasado se nos dio bien es el de casa del equipo es el más rápido a mí siempre me ha parecido además los tubos están puestos con los cariños están puestos con cariño entonces la verdad es que es bueno el año pasado hicimos segundos a veces este año llegamos un poquito más arriba bueno bueno el hecho de que no se pueda descontar ninguna prueba para tener un cero como que ha tenido así roberto eso es una faena importante sí pero es que nosotros el viernes por la mañana teníamos un rally completamente perdido teníamos un problema que no solamente no me día bien si no quedaba daba un error con el amas y lo tenéis que no no teníamos nada que pelar y mira al final como no es que esto no es que hasta el rabo todo esto no es como empiezas y no como acaban pues nada enhorabuena y bueno y vamos a recibir ahora a esta patricia que ha quedado la segunda de camión en catalán segunda detrás de johan rivera o sea que digamos que de los habituales del 0 vh ha sido la ganadora sí 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 la ciudad del capoto catalán no tenemos datos definitivos y ahí está Jaime Carbonell y Enrique Carbonell que vivíamos si nuestros chibatos no se equivocan que se habría llegado a la victoria en regularidad es por mira me caso me casi me caso y entonces estoy aquí con la novia oye esto es el retorno de Pancho Villa Pancho Villa, Pancho Villa, Pancho Villa, Pancho Villa, primer rally de Coppi en Sport en Campeonato España sí señor muy bien muy bien, muy contentos, un pilotazo de la leña lo hizo genial y tuvimos, nos equivocamos ayer unas decisiones que tomamos pero lo hicimos muy bien a cuatro puntos y nada, muy contentos tirando del golpito a fuego, a fuego muy guapo, es un rally muy bien organizado, muy bonito y he pedido perfecto, pero perfecto de verdad el rally mejor pedido del campeonato, increíble la velocidad muy bien puesta, seguro que les hace ilusión esta gente sabe de regularidad es cierto, es increíble muy bien por poner un pero los enlaces super largos, que son muy largos pero los tramos preciosos pero un 10 de organización la verdad, genial de hecho ya veis la cantidad de inscritos de regularidad que hay venimos y es la primera vez que venimos y volveremos si Dios lo quiere la verdad, muy guapo un rally que merece la pena como deben ser, divertidas pero regularidad muy bien bueno, saludos Adrián Fueyo adiós Adrián Fueyo venga, habla que os va mira pues estamos ahora con los ganadores en regularidad si, que se destacan ya en el campeonato segunda victoria consecutiva de Toni Berdagueri y Beius Mora está en casa, estoy a ganar un fuera de casa voy a ganar un en casa y se despone muy bien en la temporada y eso que aquí tenía un rival bastante duro ahí los tenemos se han metido segundo los franceses que tenemos que hablar con ellos porque yo creo que no hemos hablado nunca con ellos en Camarina así que tenemos que hablar con ellos y conocerlos que están allí, no? serán estos dos? si, efectivamente pues vamos a hablar con ellos porque mira, aprovechando que está hablando aquí por teléfono Meius hablamos con ellos hola 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 qué tal, vamos a conocerlos venga tú habláis español o francés? en francés Esta es la francesa, francesa. Podemos hacerlo. En francesa no es muy bueno, pero empezamos. Por eso vamos. Es vuestra primera semana en España, ¿sabes tú también hacer el chocolate en España? Sí, porque hemos descubierto el año pasado, en Costa Brava principalmente, las pruebas muy hermosas, magníficas, y nos amamos mucho la regularidad, bien sûr. Y cuando vimos cómo se hizo bien, bien organizado, el reglamento perfecto, nos decimos que intentamos hacer las otras pruebas. Y entonces, nos venimos descubrir, y nos amamos un compañero de Francia, y el año próximo, normalmente, hay varios, si nos estamos bien acogados, los gente son muy agradable. Y entonces, las pruebas son muy hermosas, las pruebas son muy hermosas, la conocí. Sí, le preguntaba por qué habían elegido hacer el campeonato de España, y dice que lo descubrieron en el Costa Brava el año pasado, que les gustó mucho, que entonces empezaron a informarse, vieron que el reglamento estaba perfecto para el coche que tienen ellos, les gusta cómo está organizado, y entonces se han animado a hacer todas las pruebas, que lo están pasando muy bien, que están siendo muy bien acogidos por la gente, que es un año un poco de descubrimiento para ellos, conociendo los rallies, y que en este rally se han venido ya con otros amigos franceses, con otro equipo, y a ver si el año que viene, que vienen más equipos franceses para aquí. ¿Y la copia que se nos ha ido? ¿La ha echapé? ¿Marie? ¿Que se nos ha ido la copia? A ver... ¡Vamos! Sí . Och desde y, bueno. ¿ rozp crestas la primeri 69 Jahren en España? ¡Buenos hora tiene la primeri 69 o vea! ¿Vamos a juntar todos los y wheatas? ¿Hay algún lesote PP que te ha ido bien agregando a los otros otras? ¡Ah! Tení otro día más hacia atrás, porque es bueno y la charlaจะ ha ido bien de pronto para ese ni de pronto. Sequ robаничas. y también, como juventos le dije aquí, y así es. Tengo un intelecto Freddie naarse, Es su primer año en España, están descubriendo los análisis y de los que han hecho, si hay alguno que le ha gustado más y decía que este, sobre todo, es un recorrido magnífico y que la verdad es que hasta ahora es el que más les ha gustado. ¿Vos habéis intención de hacer todos los tres que manquen aún? Sí, vamos a hacer... Vamos a hacer probablemente la próxima, porque somos organizadores, nosotros también, en nuestro país, y hay una prueba de este día, así que no sabemos mucho, pero, vu el week-end que hemos pasado aquí, con los compañeros que son muy, muy bienes y que hemos hecho un buen resultado también, para no se le cachero, vamos a hacer a Villes, después hay Tenerife, pero hay Tenerife, hay que ver la organización, porque es un poco complicado, así que sí, a Villes, vamos a hacer tan bien para nuestra organización, no, 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 los compañeros van a hacer a nuestra casa, ellos lo saben, y vamos a hacer a Villes para ir al final del campeonato, o más o menos, preguntaba si van a hacer las que quedan, y me decía que sí, que de momento por lo menos a Villes, que les coincide con una prueba allí en su casa, pero que tal y como están, un buen resultado aquí en el campeonato y en Villes, pues tienen ganas de hacerlo también, entonces que van a ir a Villes, aunque tengan la prueba allí también en casa, o sea que, a Villes en otro del mes, ¿no son de las Asturias? Ah, très bien, très bien, très bien, on a beaucoup aimé las Asturias desde hace tiempo, bueno, très bien aussi, très bien organisé, très, très joli país, diferente d'ici, pero bueno, on a bien aimé aussi, y a Villes, on a vu que ce n'était pas très bien, et voilà. ¿Y de dónde venez-vous de Francia, de qué país de Francia? De Bordeaux, de Bordeaux, magnífico. ¿Tienes beaucoup, Bordeaux, 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 Bordeaux. C'est aussi bien que les belles épreuves en France sont assez loin aussi, donc, dans la montagne, comme ça, donc, finalement, c'est très bien. Bon, 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 merci. Oui, bienvenue, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Y ahora vamos a hablar con... Con los ganadores. Pero ahora ya no hay en francés, ya Dani, ya ha estado practicando aquí el francés. Poco, poco, lo tengo oxidadillo, la verdad, me noto yo oxidado, pero bueno, vamos sacándolo, más o menos. El problema de francés es que, como fue el que estudié de pequeño, me doy cuenta de los fallos que meto, en inglés no me entero, tiro para delante. Bueno, ahí vemos a Meus, aquí y enhorabuena. Vaya bien, ¿no? ¿Eh? Ganando en casa. Sí, suponemos. Líderes. Suponemos que tenemos dos segundos que nos los ponen, nos los quitan. Pero creo que ganamos igual, ¿lo ganamos por décimas o por dos segundos y medio? No hay un fin que baila, pero bueno, muy bien. Pero es de todas formas, ¿no? Sí. En el español, en el catalán. Ah, bueno, en el catalán. En el catalán, con estos dos segundos, o gano o hago segundos, creo que al final segundo. Ah, bueno. Pero va apretando, va apretando el iniciar. Sí, 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 cada vez mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. Está cogiendo el dedo para los padres españoles, ¿no? Sí, 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 empezó en el Costa Brava, que no fue demasiado bien, y poco a poco dice, no le haces caso de escuchar. ¿Dónde te sale? Le gana tramos. Estuvo ahí cerquita, está bien. Sí, sí. Bueno, de otra forma, para el campeonato, con dos victorias seguidas, se nos pone muy bien, ¿no? Tal y como va la temporada. Sí, no, no, no ha hecho ahora números. No, porque claro, al no venir... Pero como puntúan todas, lo poco que hay aquí en Avilés, volver a hacerlo bien en Avilés, y entonces ya... Sí, ya está claro. Pero bueno, el que no ha puntuado aquí, lo tiene complicado, ¿eh? Sí, lo tiene peor. O sea que... Los ralesinos que no han venido, ya no. Estamos claro. Pero bueno. Bueno, ¿en realidad ha sido bien? ¿Algún problema o...? No, ha sido más bien fácil. Sí, ¿no? Un poco medias bajas, lentas, ¿no? Sí. Y luego no hay oído nada, que podría haber caído alguna tormenta o algo así. No, no, de tiempo bien. Mucho calor. Calor, sí. Nosotros ha caído un poco de agua, ayer, pero poca cosa. Pero... Por la mañana en las verificaciones cuatro botas ahí a media mañana. Venga, el que se neutralizó. El que se neutralizó. Ah, vale. Pero nada, muy poca cosa. O sea... Sí, sí. Anecdótica, nada. No lo dio tipo en el mismo post. No, no. Después de pasar. Sí, después de pasar. Venga, enhorabuena. Enhorabuena. He corrido toda la vida con el Antonio Riu. Sí. Ecopiloto. Y ahora... Es por el becado. Ah, el becado es este azul y ruto. Sí, sí. O sea, estás en el catalán, ¿no? Sí. Estás en el catalán y ves los vídeos de la camarina. ¿Y no te entran ganas de hacer el nacional? Bueno... Un poco más complicado que ya tengo 70 años. Y ahí hay que estar un poquito en la pomada siempre. Ya. Pero tenemos que saber nuestro lugar también. Porque... ¿Qué coche llevas? El Escone Mk2. ¿Qué número? El número 30. El número 30. ¿Tú eres el piloto? No, yo soy el copiloto y mecánico preparador. ¿Cómo te llamas? Juan Ortiz. Juan Ortiz. Vale, vale. Es el de la decoración de Valdegar Torcelius. Sí, claro. Yo soy el Torcelius. ¡Ah! El Torcelius. Tiene pinta sueco. Esa van a bajar. Sí, sí. No te sigue, eh. Les tengo que saludarlos porque... No, pero lleva muy bien la edad, eh. Estas personas están haciendo un trabajo fantástico. Porque aquí no lo hay. Es que parece casi desinteresado, mira. Casi, casi. Pero bueno. Ahí está. Ahí está. No, el de la camarina este es desinteresado total. Sí, sí. Sí, porque al final... Allí, allí, en Sánchez. Los he visto el año pasado. Tomando... ¡Ah! ¡Hombre! La ratafía. Ya me dieron ratafía ayer también. Aquí hay muy, muy buena. Muy buena. Y la verdad que es muy buena. Un radio bonito ha sido. Sí. Muy bonito, eh. Y a esta gente hay que felicitarlos por el gran esfuerzo que han hecho. Y apoyarnos. Le falta este apoyo a todos los organizadores, sobre todo. Sí. Que han valorado el estupendo trabajo que ha sido. Sí, sí. Porque muchas veces dicen, oye, si los pilotos no se pueden... No hay carreras. Pero es que si no hay carreras, es que da igual que haya pilotos. O sea, que al final todos nos necesitamos. Todos, todos. Todos tenemos que apoyar. Y además la gente que empecemos de jóvenes, ¿no? O sea que... Nada, nada. Felicidades otra vez. Venga, pues a seguir viendo este vídeo. Este sobre todo. Porque claro, aquí sales. Venga. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Así está la cosa. Este es el parque cerrado. En la zona del podio. Dani, hemos tenido la oportunidad de ver este coche del mundial, ¿no? Sí. Aquí tenemos a los tripulantes. Eso es. Vamos a verlos aquí, ¿no? Sí, la verdad que pues felices de terminar este rally, que es increíble. y este auto pues prácticamente nació para estos tramos, así que un goce aparte del clima perfecto pudimos disfrutar de esta carrera al máximo y esperemos regresar a España pronto y estar corriendo, la verdad que estoy feliz ¿Las tramos del mundial que te acordabas o no te acordabas? pues bueno ya eran más de 10 años de que había pasado y bueno pues realmente cuesta otra vez porque es un auto que tenía dos años y medio sin prácticamente probarlo salimos al primer tramo a probar, no pudimos hacer test porque el equipo abrió el motor 3 días antes y bueno al final todo salió perfecto, salió redondo, ganamos la categoría y listo ¿Lleváis muchos años juntos ya vosotros? 20 años, 20 años juntos, o sea que ya básicamente ya nos estamos haciendo Legends en todas las carreras en España la verdad que ha crecido mucho del año 2000 a lo que es ahora increíble el nivel nos llevamos para arriba, nos llevamos para abajo bueno, nada hombre estáis bien jóvenes jóvenes de espíritu o sea que nada nos quedan 20 bueno nos quedan 20 bueno mínimo pues nada, oye, muy bien venga, gracias gracias estamos viendo el MGM GT M77 que llega, que llega por aquí arriba que llega el que llega ¡Hola! ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Todo bien, no? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Arribaremos un poquito! ¡Ah! ¡No va a decir! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Hablábamos con ellos el viernes en verificaciones luego yo escuchando la grabación digo el Mini el Mini bueno, ya lo cambié que no es un Mini lógicamente ¿Qué tal los Duran Duran? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué tal ha ido la cosa? ¡Muy bien! Aparte del calor, muy bien ¿Qué no? ¡Muy bien! ¡Muy bueno! El aire acondicionado estos bichos no lo tenía ¿no? Y eso no ha sido tampoco Pero bien, no ha dado ningún problema y lo habéis pasado bien ¿no? Pues es la primera vez del copiloto que he llegado ¡Ah! ¿La primera vez? ¿La tuya? ¡Sí! Y entonces hemos... Y el otro día que yo ahí hablando contigo y tú ahí centrado en... ¡Concentrado! Estabas centrado ahí en la table y yo ahí dándote la chapa ¡Sí señor! Pero bueno, muy bien ¿eh? ¡Venga! ¡Venga! ¡Bravo! ¡No! Avui he us patit una miqueta pero bueno, podría ser mejor Mira lo que lleva aquí Rosel Casi nada ¿eh? Casi nada Ramón Ahí lo tenemos Todo lo que lleva ¿eh? La conocimos en la subida a Alp que ahora no puede hablar mucho porque tiene la garganta fastidiada hasta ahí pero eso tiene que hablar por ahí y ahora es complicado por encima por el ruido tampoco vamos a hacer que fuerces que luego no te va a venir bien pero el rally bien no pulgarito y tal no con sus 80 y pico años ahí señor que se llama frío la pauta 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 nos ha hecho aquí una foto preciosa aquí el autor de 50 años yo tengo todo el historial del rally costa dorada y bueno todo lo que ellos tienen sí que tengo historial los libros que han sacado conmemorativos y todo pero de este señor reconoces yo no porque ahora que ya no graba te contestaré que yo soy aficionado a las motos ahora que yo no grabo roberto qué tal ha ido la cosa muy bien estoy cansado muy pensado son tramos muy 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 rápidos no acabas muy cansado tú era la primera vez o no 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 en el año pasado rompimos la caja de cambios no porque estabas como el durán no 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 digo que estabas bote grabe lo así estamos en la parte del piloto porque él era su primera vez y si no supongo que estaríais a lo mejor ahí estaría número ayudado pues nada bueno aquí estáis viendo ella pues la zona de podio que están preparando esto para hacer la entrega de premios nosotros hemos estado tomando una cervecilla bueno para celebrar el tema de que esto está casi acabado y trabajo bien hecho que me parece y se supone digo yo que estará bien hecho se intenta por lo menos se intenta y se pone interés y nada por aquí está así la cosa aquel señor es el alcalde según me dice Antonio Maldonado el de la camisa azul y nada pues eso me decía que me decía hoy en un tramo no sé si es concejal de deporte o sea este señor Manuel me decía que es un motero que coge la moto y se va por ahí el motero el motero el motero el motero el motero eso es es muy majo muy majo y muy normal si si ahí está ya ya así tiene que ser un alcalde oye como nosotros cercano un alcalde o cercano no tenemos sueldo de alcalde pero somos muy normales también pues normales, normales, bueno normales eso ya sabes del montón hermanitos si, algunos más freaky que otros exactamente y no enfoca a nadie no, no y no eh pero este es un tío seguro por ejemplo este, este es un tío seguro tu eres un tío seguro tu eres un tío seguro yo si, yo si seguro, seguro seguro, seguro seguro, seguro y mi corredor ahí está ahora no, que tiene el menisco tocado eso si, no puedo a ver, que me cuentas Antonio Maldonado, cuéntame te cuento bueno, estos muchachos que tenemos aquí son draw waskers draw waskers draw waskers what waskers si quieres te la de letreo maños de pura cepa waskers es que dilo, dilo como es raw waskers ahí, ahí está como si pensé americano eso es no somos baños y sois de Huesca no, de Zaragoza de Zaragoza ajá, vale y contadme, que hacéis a ver hacemos producto de calidad eh venga, que no tiene abuela estos venga que hacéis, vídeo, foto o que hacéis un poco de todo sobre todo foto y algo de vídeo si, tu eres Luis, de raw waskers también si, ya lo veo que pone ahí tu no lo pones pero es marca blanca yo soy marca blanca y ti como te llamas Cristian y tu yo Diego Diego llevamos años ya haciendo fotografía en el mundo de los rallies si pero fotos y vídeos también fotos y vídeos pero sobre todo más fotos más fotos que vídeos si ah, vale, vale al final tampoco somos muchos recursos pero aquí trabajáis ¿para diferentes organizaciones? bueno, nos van llamando diferentes organizadores de rallies y luego también pues a los rallies que vamos nos llaman nos contratan fotos los pilotos ah ah, bueno, sí luego el paso de fotos para los pilotos y eso, ¿no? si muy bien oye pues genial, ¿no? a mí no me miras que yo he salido mucho a ellos no, no, ya no, si, ya, ya ya, ya los he sacado de grabar ahora ya han salido la tarjetita para que se vean una publicidad gratuita, ¿no? venga, pártalo esto es by the face ¿qué se dice? venga, hasta luego hasta luego hasta luego ¿qué? ¿vamos o qué? ya llegaron las clasificaciones venga, vamos vamos que no vamos acaban de abrir el parque cerrado y hace un rato estamos nosotros aquí sentados tomados y vamos a cenar algo aquí y y fue un poco espectacular parecía una carrera y que estamos aquí como viendo un circuito un circuito urbano sí, un circuito urbano sí, porque de repente aparecieron todos sí aquí todos a la vez todos a la vez sonando sí, sí, los cuantos están pasando todos los vehículos pero fue el primer momento que fueron eran como más gordos sí, sí, porque además de repente llegan los sonar sí y estamos aquí como en mona con la terraza viendo pasar los coches o sea, estamos aquí como si fuera en la rascada Zona B vamos a pedir que toca buenos días hoy es domingo así está el cielo de Reus así estamos nosotros después de desayunar y lo primero que vamos a hacer es ahora irnos hacia el coche quitar eso que habíamos puesto a ver cómo para tener el cristal limpio y que se vea la carretera y podemos recordar Dani cómo ha quedado la cosa en este rally, ¿no? sí, bueno básicamente en velocidad no hubo cambios desde el último que comentamos antes del último bucle el escalón algo más rápido si ganadores en pre 2000 en Muniente y Salgueiro en pre 81 en Ribera y Menéndez y en pre 90 en Orlando y Valeria Méndez y luego en Rorea Sport fijaros, fijaros, eh la plantita la plantita está bonito en realidad es por los hermanos Carbonell y en regularidad Verdaguer y Mola bueno pues así está esto fijaros cómo está del arbolito este que suelta eso pegajoso este cuando coja el coche madre mía cómo está el cristal cómo está todo y aquí pues a ver si hay suerte bueno por algún lado todavía me queda, eh sí pero algo libramos, ¿no? sí pues nada a quitar esto y a ver si se ve algo así ha quedado la cosa, ¿vale? a ver cómo nos arreglamos esperemos que bien vamos a cambiar en breve uy justo tenemos el camión vamos a cambiar de longitud vamos a pasar vamos a pasar este es el meridiano de Greenwich ahí está justo vamos a cambiar de longitud bueno seguimos ya viaje hacia Asturias con buena temperatura y estamos ahora en la zona de los humo negros la Baja Aragón por aquí la Baja Aragón así que nada seguimos siempre que pasamos por este sitio donde estamos ahora Oznayo hacemos una parada para coger mercancía parada técnica así que ahora no sé qué hora es pero las tres menos cuartos tres menos cuartos estamos aquí, estamos muy cerquita de casa y aquí vamos a por el tema a ver lo que pillamos esto que estáis viendo es Gijón estamos ya llegando a casa de este señor de la derecha y nada viaje rápido desde Reus la verdad que se viene pronto si, si, sin problema más que hay poco tráfico no pillamos mal tiempo o sea que nada estupendamente incluso se quitó bastante de las hojitas amarillas que traíamos que traíamos unas pocas para la alegría de los operarios de Eurocar que van a tener que frotar si, si, porque está el coche si, van a tener que frotar pero bueno parece que está pintado algo tele gire a la derecha bueno ahora está hablando de esta chica del MAP pero ya sabemos por donde hay que ir si, aquí conocemos la ruta si este es un sitio bastante conocido así que nada que ahí va algo que se ha caído no sabemos muy bien si ha sido un no sé algún golpe por ahí gire a la derecha si, vale giramos a la derecha y estamos ya casi llegando gire a la izquierda que hasta aquí este vídeo mira está en rojo hasta aquí gira un poco para ti para que se te vea que igual no se te ve si, se me ve de sobra o sea, te ve seguro gira un poco hombre para ti con alegría que hasta aquí este vídeo de la camarina espero que os haya gustado seguro que ha sido largo porque yo si no, y con rollo solo despedida breve llevamos tres minutos ya o sea que ya es verdad llevamos un buen rato que nada que la siguiente cita será en será repartida Valdehorras por mi parte y Santumiliano por la tuya en principio eso es es el plan de momento si no hay novedad ya os contaremos si no hay cambios y Dani será para Valdehorras con Corsino y con y estar por allí y Chapi también sí, exactamente así que nada, gracias a todos por estar ahí como siempre detrás viendo estos vídeos de la camarina y muchas gracias a toda la gente y a la escudería Vicecam por toda la ayuda que nos han hecho y por lo bien que se ha aportado con nosotros así que muchas gracias a todos gire a la izquierda y hasta el siguiente vídeo de la camarina eso es nos dejamos conmigo venga